Bueno, tengan todos muy buenos días, queridos participantes, es para mí un gusto comenzar estas, esta capacitación, en el cual, pues, mi nombre es Liborio Orellana Maya, voy a estar con ustedes en lo que es estos cinco sábados que comprende la capacitación de curso de Excel básico, en el cual, pues, ya sabemos que dentro del cual vamos a estar del horario de ocho de la mañana a doce del mediodía. En este caso, pues, por motivos de conectividad, el primer día de clase, vamos, hemos iniciado un poco más de lo, de lo costumbre, por esperar que todos nos conectemos, pero ya entrando en lo que es la dinámica de la capacitación, pues, vamos a estar dentro del cual, cumpliendo el horario siempre de ocho a dos. Es para mí un gusto estar junto con ustedes, y pues, le doy la palabra a nuestra querida compañera, que es la coordinadora de conexión para el desarrollo de El Salvador, el cual es nuestro proveedor de este curso de Excel básico con Inzapor. Buenos días, Selma. Veo que nuestra compañera. Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, buenos días. Disculpe, es que estaba ahí asistiendo a otros compañeritos que se están conectando. Buenos días a todos, un gusto. Mi nombre es Selma Ramírez, soy, pues, la coordinadora de formación continua en conexión. Con varios de ustedes, pues, ya interactué de alguna manera, algunos con llamadas, otros con mensajes, ¿verdad? Igual nos presentábamos ayer en el grupo de WhatsApp, y les agradezco a todos por su confirmación, el correo y todo lo demás. Así que, primeramente, darles la bienvenida a este módulo de Excel básico, esperando, pues, que puedan llevarse una buena reseña, sacarle mucho provecho al curso, y este, que rompen el hielo aquí con Liborio. Ustedes ya van a ver que las, estas cuatro horas clases no las van a sentir, y la idea es que ustedes como grupo, ¿verdad? Puedan finalizar todos los módulos, o la mayoría de estos, en este, en estas capacitaciones. La idea para nosotros sí es que ustedes puedan culminar con éxito este módulo, posteriormente, pues, pasen al módulo de Excel intermedio, y así sucesivamente, pues, caigan avanzando, ¿verdad? Como grupo. La idea también es mantenerlos a todos, o en su mayoría, y también nosotros tratamos de mantener al facilitador, porque él ya lo va a conocer, ¿verdad? Este, ya sabe la metodología que lleva con ustedes, y ya sabe cómo maneja, pues, el contenido, y ya se conocen, pues, cuando ustedes terminen este Excel básico, ustedes van a conocer súper bien a Liborio, Liborio lo va a conocer a ustedes. Y, este, si tienen dudas, consulten, cabe mencionar que de todo va a quedar una grabación, y ahorita les voy a dar un par, pues, de alineamientos generales, para finalizar con éxito este primer módulo de Excel básico. Como les comentaba, este, es un curso financiado por Insafor. Por ser online, el curso tiene el 80% de financiamiento por parte de Insafor, y el resto, el 20%, pues, lo financia lo que es conexión. Podríamos decirlo, y así se los he comentado para los chicos que, que en algún momento me escribieron cuando hicieron su inscripción, pues, por aparte. Es un curso que no tiene ningún costo directo para el participante, ni tampoco para la empresa, si lo vemos de esta manera. Siempre y cuando se cumplan las siguientes características, que los inscritos cuenten por lo menos con el 80% de asistencia aquí en Zoom, que es como primer requisito. Y como segundo requisito, su interacción en Classroom, que es la plataforma que ya les va a explicar Liborio, y el cual también ayer yo les envié un par de capturas que les decía, tengan este correo listo. Ya vamos a ver ese tema. Bueno, vuelvo y repito. Una de las características para que Insafor financie ese 80% o pague su participación, es que usted me cuente por lo menos con el 80% de asistencia aquí en Zoom. En Zoom tiene, bueno, genera un reporte automático, donde dice, voy a tomar un ejemplo al azar, veamos aquí, donde dice Cristian, estuvo desde tal hora hasta tal hora en Zoom. O sea, si usted entró tres veces a la plataforma, por inestabilidad del internet, que lo sacaba, o se volvió a entrar, lo sacaba, todas esas veces quedan grabadas en este reporte de Zoom, y al final totaliza, totaliza, totaliza los minutos que usted estuvo, de todas esas veces que entró y salió, suma y dice, Cristian estuvo 100 minutos en la clase. Y así, cuando usted finaliza el curso, Zoom suma todos los minutos de todas las sesiones, y aquí usted tiene que llegar al 80%, por lo menos. Lo ideal sería el 100%, pero estamos claros porque de repente puede suceder, como no puede suceder, alguna emergencia, algunas veces son cuestiones laborales y diversas situaciones. Entonces, INSAFOR dice, vaya, con que me cumple el 80%, yo voy a pagar la participación de Cristian. Ah, pero qué pasa si Cristian no llega a ese 80%, por diferentes razones. A Cristian se durmió un día y se le olvidó a la clase y no se conectó. En este horario de sábado, con un día que me falten, ya quedan bien al filo de que INSAFOR no me le financió la participación. ¿Y cuál es la consecuencia de la inasistencia? La consecuencia de la inasistencia es que pues la empresa donde ustedes laboran firmó, para poderlos inscribir a ustedes al módulo, firmó una solicitud y le puso el sello de la empresa diciendo que inscribía a uno, a dos, a tres, a cuatro colaboradores y que se comprometía a que ellos asistieran. Caso contrario, o sea, si dice, se da el caso de que no asisten, pues INSAFOR se desliga del pago y lo tiene que pagar la empresa. Entonces aquí el curso ya no es financiado, el curso ya no es gratis, como lo mencionamos, sino que el curso ya, ya el costo se traslada a la empresa, ya la empresa donde trabaja Cristian tiene que pagar esa participación y cada empresa maneja eso con políticas internas. Hay empresas que son bien pocas, pero creo que las hay, que ellos asumen la responsabilidad y dicen, vaya conexión, ¿cuánto te debo? Pero esto es cuando es un caso bien extremo, cuando de verdad ellos dicen, o sea, si tuvimos la culpa nosotros de que el participante no asistiera, es bien mínimo que pase eso, pero caso contrario, ya las políticas internas de la empresa son que el participante lo paga. Entonces nosotros no nos gusta llegar a ese extremo y como les digo, ustedes se van a entretener súper acá en esta clase, no van a sentir el tiempo y como canal de comunicación para nosotros, conexión con los participantes, Liborio con los participantes, tenemos WhatsApp. Cualquier circunstancia que a usted se le presente, usted nos la hace saber, ¿por qué Selma? ¿Por qué le tengo que decir que voy a estar haciendo los sábados en la mañana? Por lo menos las fechas en las que comprende el curso, porque estamos siendo constantemente monitoreados por el INSAFOR. Entonces, este, así ahora que estamos acá y de repente entra INSAFOR y empieza a validar, ¿verdad? Con la lista de asistencia, quiénes están, quiénes no están y nosotros tenemos que justificar por qué alguno de ustedes no está, independientemente de la razón, tenemos que justificar. Entonces es importante que fluya la comunicación y que nos hagan saber, ¿verdad? ¿Dónde se encuentran ustedes o por qué nos han conectado a su clase? Eso es cuando son temas, permisos, lo manejamos nosotros con los facilitadores, permisos laborales o personales. Los permisos laborales que de repente a Dora le tocó quedarse trabajando toda la mañana, era una urgencia laboral, ¿verdad? Tenía que estar ahí en la oficina y no puede conectarse a la clase. Entonces, ese tipo de permisos que es por trabajo, pues la persona que a ustedes los inscribió, llámese recursos humanos, llámese su jefe inmediato, llámese el área de capacitación, ellos nos tienen que mandar un correo diciendo, hola, buenos días Selma, buenas tardes Selma, Dora Mengíbar no se va a conectar o no se va a poder conectar a su sesión clase de tal fecha por esta razón. Entonces, eso es un permiso laboral cuando no fuese esta la situación, sino que el permiso es, veamos qué pasó, algo extremo que nos haya sucedido un caso así, una emergencia familiar, es algo por salud que de repente usted estaba en la clase, ¿verdad? Y Dios no quiera, ¿verdad? Y el niño o la niña andaba ya corriendo y se cayó y necesita llevarla al hospital o algo similar. Entonces, ese es un permiso personal y como sucede en el momento, usted se lo hace saber un mensajito corto a Liborio, Liborio me tengo que desconectar por tal razón, este, ya él me lo hace saber a mí y nosotros le damos el tratamiento y el seguimiento al caso. Pero repito, aquí es importante la comunicación por el hecho de que estamos siendo monitoreados. Todas las clases quedan grabadas, todas, para que usted pueda retroalimentar, de repente tenía mala conexión a internet, ¿verdad? Usted escuchaba cortado, entonces no se logró comprender la clase o se desarrolló algún ejercicio que usted siente que le va a funcionar en su área laboral, usted puede ver las veces que desee la grabación. Aclaro, el ver la grabación, si usted dice, no, yo no me voy a conectar este sábado, me voy a ir a pasear, ¿verdad? Ay, voy a ver la grabación. Eso no le cuenta como asistencia. Ver la grabación no me le cuenta como asistencia. Lo que le cuenta como asistencia es estar acá, en Zoom, y ya como les mencioné, Zoom genera un reporte. Caso importante acá, con eso del reporte de Zoom, y por eso le vamos a recalcar siempre en todas las sesiones, para que lo tengan presente, Zoom agrupa los minutos de los participantes de acuerdo al nombre, por eso es importante que ustedes me coloquen nombre completo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, voy a tomar aquí otro ejemplo, Ivania, hoy aparece como Ivania María Guzmán Ángel, hoy. Entonces ella ahora suma todos sus minutos de estas cuatro horas, los acumula, ¿verdad? Para la siguiente sesión, ella no colocó Ivania en Zoom, ella colocó solo María Guzmán. Zoom lo toma automáticamente como participantes diferentes. O sea, a Ivania le va a hacer falta la segunda sesión, ella sí estuvo, pero como Zoom la tomó como un participante diferente, esos minutos no le van a sumar, o le caen como en asistencia. Esto es, nosotros tratamos de como de arreglar todo eso al final, pues, pero sí nos facilita un montón identificar los casos cuando ustedes ponen nombre completo. Cuando ustedes ponen nombre completo, Zoom no hace esos desórdenes en los Excel que se generan y reduce significativamente las confusiones en cuanto a su asistencia en los minutos de los reportes. Entonces vamos a hacer el ejercicio de colocar el nombre completo. Yo sé que aquí hay varios nuevos en Zoom y hay otros que ya lo manejan. Así que para los que ya lo manejan hay que tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Porque hay varios compañeros que son nuevos en la plataforma y este igual que que todos vamos a ir aprendiendo, tanto en esta plataforma como en la plataforma de Classroom. No sé si tienen alguna consulta. De momento no. No, no. Ok, gracias Edwin, gracias René. Este, veamos, les voy a indicar cómo cambiar su nombre para los que ya pueden hacerlo, que ya saben cómo se hace, me hacen el favor y colocan un nombre completo. Para los que son nuevos, veamos, vamos a hacer, dígame, dígame Cristín. Lo de cambiar el nombre sería en Excel, lo que sería ahorita, es que como no he, no escuché unas palabras, entonces quería saber yo dónde es que sería el cambio de nombre, en Excel o acá. Acá en la plataforma de Zoom, correcto. Vamos a hacer el ejercicio de dos formas. Vamos a hacer el primer ejercicio con el personal que está desde el computador y posteriormente vamos a hacerlo con el personal que está en el móvil, en teléfono celular. Vamos a iniciar. Para los chicos que están desde el computador, se me van al tercer ícono de izquierda a derecha, donde dice participantes. Ustedes me van poniendo aquí en el chat, ok, para yo seguir avanzando, ok. Si ustedes ya lo identificaron, denle ok, ahí hay un mensajito. Que ese es el cuarto ícono donde ese chat, usted le da un clic y ahí me pone ok. Y yo voy a comprender que ya encontró el ícono de participantes y que me van siguiendo el hilo y no se me están quedando. Gracias Walter, gracias. Vaya, uno más para yo seguir. Alguien más que ya encontró el ícono, el tercer ícono de izquierda a derecha. O active el micrófono, no hay problema. Lo que yo quiero es que no se me queden. Ya es todo. Gracias. Vaya. Y le aparece la lista de participantes, le aparece todo lo que estamos conectados. El primer nombre que aparece en la lista es usted, el que está en el computador. Se coloca sobre el primer nombre y le aparecen dos íconos, le aparecen dos botones, le aparece silenciar y le aparece más. Usted le da un clic en más. Cuando le dé ese clic, le va a aparecer, a mí me aparece anclaje, editar imagen y cambiar nombre. Usted me le va a dar en cambiar nombre o renombrar. Y ahí pone pues el nombre completo. Me da Lea Ramírez y le doy cambiar y usted ve que automáticamente pues cambia su nombre a nombre completo. Es necesario y si tienen que hacerlo. Lo ideal, veo que ya muchos lo hicieron. Gracias. Karen, ayúdeme a cambiar nombre completo, por favor. Igual, Cristian. Vaya, vamos ahora con unos chicos que están desde móvil. En el móvil les aparece, igual que en este caso, ya les digo, les aparece en la parte de abajo los íconos de activar audio, activar vídeo, compartir pantalla y participantes. Le dan un, tocan el icono de participantes y de nuevo se les aparece pues toda la lista de participantes. Para los que están desde móvil, que creo que son Karen y Cristian, si no me equivoco. Cerma, solo una corrección, creo que algunos se están poniendo ok en en WhatsApp. Sí, sí lo estoy visualizando. Gracias. Vaya, cuando le dan ahí, igual, el mismo ejercicio, el primer nombre es el suyo. Y ahí le dan más y después le dan renombrar. Me colocan nombre completo. Cristian, creo que solo usted se me ha quedado, Cristian, para que hagamos el ejercicio. Esto lo pueden hacer de forma, ¿cómo decirles? Desde que ustedes inician sesión. Gracias, gracias, Berta. Gracias. Nombre completo será el que apuntan, ¿verdad? Nombre completo, Cristian, nombre completo. Ok. En control opción. Sí, donde en participantes el primer nombre es el mío y le doy cambiar nombre, ¿verdad? Correcto. Así. Vaya, este ejercicio que es que, bueno, este ejercicio. Ya, ya está. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar más fuerte. Ahí a consideración. Vaya, este ejercicio que acabamos de hacer, usted lo puede activar directamente. Cada vez que usted ingrese, le pregunta, ¿verdad? ¿Cómo quiere aparecer en la reunión? Usted pone el nombre completo al ingresar o ya acá dentro de la sesión, usted va a hacer este ejercicio siempre. Así como lo escribió en este momento, lo va a escribir para todas las sesiones. Ya les expliqué la razón, ¿verdad? La importancia de tener nombre completo. Otro punto importante. Ayer les mandé la invitación de Classroom. si están desde el computador, no le va a pedir descargar nada. Si están desde el móvil, sí le va a pedir descargar la aplicación de Classroom. Eso lo van a ir viendo poco a poco con Liborio en este momento. Él les va a compartir pantalla. Les presento a Liborio. Él va a ser el facilitador asignado para estas 20 horas clases. Y como les comentaba, pues, en su momento, aquí estamos para apoyarles, perdón. Repito, es de vital importancia la comunicación. Permisos laborales son a través de recursos humanos, a través de la empresa en general y los permisos personales, emergencias, familiares. Quiero ver qué otro puede ser. Inestabilidad del internet. De repente, pues, se le apagó el computador y lo tiene que reiniciar. Ese tipo de situaciones lo manejamos de manera interna con el facilitador o con mi persona. Y nosotros tomamos cartas en el asunto. La idea es que ustedes finalicen con éxito este primer módulo de Excel básico y, pues, ustedes puedan continuar el resto de niveles, perdón. Cuando ya falte una semana para finalizar este módulo, es muy probable que me vuelva a conectar con ustedes para darles fecha de inicio del siguiente y también yo te daré el dato, verdad, como cuántos, después de haber cursado la mayor parte de este módulo, con cuántos contaría yo para el siguiente nivel. Pero eso lo vamos a ir haciendo en su momento, cuando ustedes ya hayan practicado en este, en este que están ahorita y ojalá, pues, lo finalicemos con éxito. Por mi parte ha sido todo, vuelvo y me presento, mi nombre es Selma Ramírez, para los que se incorporaron, pues, despuesito de la hora y cualquier circunstancia, pues, ahí estoy en el grupo de WhatsApp, ustedes me lo hacen saber, yo con gusto les voy a atender y solo si tenganme un poquito de paciencia porque a veces como que tengo bien saturado, verdad, este, el WhatsApp, pero siempre contesto, siempre, aunque sea tarde, pero contesto, ok. Así que, bienvenidos a su módulo de Excel básico y espero, pues, que tenerlos, verdad, los cinco sábados que corresponden. Así que, bienvenidos, gracias, Liborio, se los dejo. Ok, gracias, Selma, por tu intervención. Vean, vamos a iniciar. Pues, como ya me presentó y igualmente me presenté al inicio de la capacitación, pues, mi nombre completo es Liborio Orellana Amaya. Soy técnico en sistemas, tengo ya 20 años de ser facilitador e instructor de Instaport. Para mí es un gusto poder estar acompañándolos durante estos cinco sábados que vamos a estar compartiendo lo que es Excel en su nivel básico. Vale aclarar que recuerden que nosotros nos dejamos guiar por una carta didáctica, en el cual, pues, Instaport aprueba cuando mi compañera Selma manda a validar los cursos. Instaport, pues, valida la carta didáctica, la cual nosotros nos debemos de regir. Igualmente, algunos temas que vamos a estar viendo, pues, para la mayoría, vea, que veo que casi la mayoría utiliza Excel, vea, vamos, pues, vamos a ver como que si va a ser un poco monótono, vea, un poco, no tan aburrido, pero trató la manera de poder, a poder darle un poco de, de sabor a la capacitación, vea. Hay muchas cosas que nosotros lo hacemos mecánicamente, pero lo que quiere Instaport es, pues, tener un poco de teoría también, saber por qué se llama tal cosa. Hay veces nosotros hacemos, eh, actividades como si fuéramos un robot, vea, porque, pues, así nos los, eh, nos solicita nuestra empresa. Sacar un reporte, eh, elaborar una, una base de datos. Hay veces que tenemos también problemas como, por ejemplo, que es una base de datos, que es una, que es una tabla, ya, confundimos tabla dinámica con base de datos, en fin, todos estos pequeños conceptos, lo vamos a ir viendo poco a poco dentro de lo que es nuestra capacitación. Para eso, pues, vamos a estar en esto, en estas veinte horas, en el cual, pues, vamos a tratar la manera de resumir prácticamente el conocimiento básico de Excel. Una de las cosas que también necesito que ustedes siempre podamos tener una cámara, vea, una cámara web, porque igualmente, como Selma lo dijo, esta capacitación, pues, está siendo grabada. Igualmente, Instaport se conecta, ya sea en la red, dentro de la duración de la realización de la sesión, o posteriormente a revisar los videos que nosotros como instructores subimos a lo que es Classroom, en el cual, pues, ellos deben de comprobar que usted está, usted está recibiendo esa capacitación. Así como algunos, al inicio me la pusieron, ahora le voy a solicitar, no la voy, no se solicita que siempre la tengan activada, vea, por lo menos cinco minutos de tener activada la cámara, para tener, pues, el comprobante, como así en Zoom, usted tiene lo que es la realización de la duración del tiempo, así también Instaport evalúa la asistencia con respecto a cada uno de ustedes, vea, entonces, todo esto lo hacemos como asociación, conexión para el desarrollo del Salvador, y ser transparentes para no, como decir, vea, los casos famosos de inscripciones fantasma que alguna entidad después puede hacer que lo haya cometido. Entonces, nosotros sí tratamos la manera de siempre ser lo más transparente posible, igual hay algunos que se conectan y ahí dejan la conectividad del, del, de, de la clase y no están presentes. Otra de las cosas deben de saber que la participación y los laboratorios valen el ochenta por ciento de la nota final de su curso. Si usted está en los cuatro, en los cinco días, pues debe saber que usted prácticamente está tomando el ochenta por ciento ya de su nota global, ¿ok? E igualmente voy a solicitarle las participaciones como compartir pantalla, algunas actividades que vamos a estar realizando en ejercicios, en el cual pues ustedes también lo tienen que hacer. Vamos a hacer trabajos en grupo, vea, ¿cómo es esto, Liborio, que vamos a hacer trabajo en grupo si estamos en, en, en Zoom? Pues Zoom como una buena plataforma de educativa, de educativa, tiene la opción como a mi persona que soy el, eh, anfitrión, o sea, el moderador de esta sala, puedo enviarlos a ustedes en grupos ya sea de dos, de tres, de cuatro, de cinco, dependiendo del grupo que nosotros tengamos en la capacitación. Así que igualmente, como bien saben, ustedes deben de poseer una, eh, computadora que tenga por lo menos el Office dos mil tres, ¿sí? Porque estamos viendo Excel dos mil tres. Igualmente, independientemente del sistema operativo que usted tenga, ya sea Seven, XP, eh, Windows diez, eh, indiferentemente del sistema operativo, usted debe tener, eh, Excel dos mil tres, pero me dirá, mire, Liborio, pero yo tengo, eh, o, eh, Excel dos mil, eh, diez, el, ¿cómo se llama? El dos mil siete, por ejemplo, o tengo, eh, otras versiones anteriores al dos mil tres, o tengo, eh, Excel de versiones actuales. Si usted tiene versiones actuales, mucho que mejor, ¿verdad? Porque eso quiere decir que usted tiene los recursos propios para poder estar en todos los niveles que vamos a estar viendo, de Excel básico, intermedio, avanzado, y avanzado dos. Entonces, nosotros, pues, eh, eso está bien. Pero, ¿qué pasa con nuestros, eh, participantes que tienen versiones anteriores o pos, eh, menores al dos mil trece? No tiene mucha, eh, diferencia. Solamente lo que es, ah, el entorno gráfico de la ventana de Excel y también, pues, algunas acciones y algunos atributos que no tienen del dos mil tres. O sea, aún el dos mil diez es casi similar al dos mil tres. Solo que se deben de saber ustedes que cada versión de Excel, cada versión que se saca, tiene una nueva una nueva, eh, una nueva plataforma. O, ¿cómo se dice? Una nueva actualización. ¿Qué quiere decir con eso? Lo que hace Microsoft a través de los diferentes usuarios que tienen sus licencias, consultan las diferentes aspectos o cuando usted necesita ayuda y va y envía un correo a Microsoft por A o B o C, problema que se le está dando con respecto o algún proveedor de licencia que usted tenga. Entonces, toda esa recopilación Microsoft lo toma, los técnicos evalúan y sacan una nueva versión para mejorar la versión anterior. Por eso, el área de informática, ustedes bien saben, como si usted se va a dedicar al área de informática, debe saber que nunca terminamos de capacitar, ¿verdad? Es un área que siempre, siempre estamos en constante capacitación. No podemos quedarnos, ah, ya sé, el dos mil siete, ah, lo demás es fácil. No, porque ya, por ejemplo, cuando veamos los aplicativos, que es una de las eh novedades en lo que es Excel, que muchas empresas ya comienzan a tener este tipo de solicitudes a los empleados, es por eso que ustedes vienen a capacitar, para poder hacer un poco más eficaz y un poco más eficiente lo que es su trabajo dentro de las empresas. Es para mí, pues, un gusto, igualmente, mi correo electrónico. ¿Cuál es mi correo electrónico? es liborio punto orellana, liborio con B de bodito, ¿verdad? Con B B grande, como decimos a los salvadoreños. No voy a decir la otra palabra del animalito porque es muy utilizado, ¿verdad? Pero es B grande, liborio punto orellana con doble L arroba gmail punto com. Igualmente, mi celular, pues, ya lo tienen en el grupo de WhatsApp, ya todo, solo pregunto, ¿todos estamos en el grupo de WhatsApp? O hay alguien de la de de la de la sala que no esté en el grupo de WhatsApp? Porque así nuestra compañera Selma toma toma eh nota para poder eh ubicarla o igualmente yo como administrador también del grupo, pues, poderla añadir al grupo porque igualmente ahí, pues, vamos a tener una mejor fluidez dentro de lo que es eh nuestra clase. OK, ¿está bien, René? Todos estamos, compañerito. OK. Yo creo que todos, ¿verdad? Sí, todos estamos, solo Selena y me hacía falta, pero ya la agregué. Ah, OK, muy bien, excelente. Gracias. Por eso, por eso, por eso preguntaba, porque veía que la cantidad que que tenemos de participantes no coincide con con la de WhatsApp. Por eso es que igualmente es mejor preguntar y sacar eso. Eh, René, muy bien, es liborio punto orellana arroba gmail punto com. Ya, ese es mi correo electrónico, cualquier necesidad eh o alguna pregunta que ustedes tengan que sea eh externa a lo que es eh nuestra capacitación siempre y cuando sea Excel, ¿verdad? No me vayan a estar como algunos participantes. Miren, liborio, se me acaba de apagar la computadora, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Este, ¿verdad? Sí, yo les puedo indicar algunos aspectos eh preventivos, ¿verdad? O algunas soluciones que usted puede realizar para poder eh recuperar o reparar su computadora. Pero igualmente lo más lógico en este caso que le estoy comentando es bueno eh visitar un técnico, ¿verdad? un técnico que le facilite lo que es la eh el diagnóstico de su PC igualmente, ¿verdad? Si es PC de su computadora, llame al de informática para que le solucione su problema, ¿verdad? Tratemos la manera de pues utilizar los medios que tengamos. Pero igual si usted está dentro de su casa, con gusto pues vamos a hacer la manera. Eh no soy un cerrado que solo me voy a limitar a lo de a lo de la clase, sino que lo que yo puedo ayudarles pues con todo el mayor de los gustos pues tenemos. Pero si usted tiene que por ejemplo eh digamos Walter me dice mire me escribe liborio fíjese que yo tengo una base de datos y yo solo yo tengo que hacer un reporte en tabla dinámica, por ejemplo, vea en un ejemplo. Ah, ok, vea que necesita de la tabla dinámica y ahí empezamos nosotros a eh dialogar o por medio de de una videollamada o una llamada por WhatsApp o por teléfono, pues ya podemos hacer la interacción entre nosotros. O sea, a eso se le llaman consultas eh personalizadas que igualmente pues eh como dice Selma, como saben, yo estoy dando capacitaciones y si yo estoy libre, pues con todo el mayor de los gustos, puedo yo eh ayudarle. Bueno, solo voy a pasar eh lista para saber si estamos todos eh y así por favor eh voy a mencionar el nombre y usted me dice si está eh está bien, ¿Vea? Por ejemplo, tenemos a Rebeca, solo me dicen presente, por favor. Me dice Rebeca Raquel Torres Contrera. Presente. Muy bien. Mario Antonio Cubías Marinero. Presente. Dora Alicia Mingíbar Beltrán. Presente. Edwin Alexander Sánchez Galdámez. Presente. Ok. Cristian Cristian Armando Gómez Aguilar. Presente. René Arturo Alvarado Méndez. Presente. Jonathan Edgardo Callejas Carranza. Presente. Muy bien. Mario Edgardo Flores. Presente. Muy bien. Eh Berta Andrea Lemos Quintanilla. Berta Andrea. Berta Andrea. Ah, ok. Ahí está. Lo dijo en ¿Cómo se llama? En el chat. Muy bien, Berta. Eber Isaac Palma Gómez. Voy a pedir Gonzalo. Eber. Ok. Muy bien. Walter Ernesto Hernández Lobos. Lo siento. Ok. Lobos es con V, ¿Verdad? Correcto. Ok. Blanca Marina Renderos Mariona. Marta Adela. Presente. Presente. Ah, ok. Ya la, allá la oí. Kenia Noemí González Hernández. Presente. Muy bien. Ivania María Guzmán Ángel. Presente. Y Karen Seleni Cortés Pérez. Presente. Muy bien, excelente, entonces. Bueno, vamos entonces a ver un poco sobre la siguiente plataforma de que vamos a nosotros trabajar en lo que es Classroom, ¿Sí? Classroom, que es un también una plataforma de educativa, es una red social de educación, en el cual, pues, vamos a estar interactuando un poco en lo que es nuestra capacitación. Voy a empezar a compartir la pantalla, ¿Ya? En el cual, si se fijan, eh, me notifican, si todos ven mi pantalla. Sí. 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 Sí se fijan, ahorita estamos todos en, eh, están viendo mi correo electrónico, ¿Sí? Igualmente, podemos hacerla de diferentes formas, como nosotros podemos accesar a Classroom. Si se fijan, yo estoy en mi correo electrónico, en mi cuenta personal, ¿Vea? Porque debe ser desde la cuenta personal que usted tenga. No podemos utilizar una cuenta de, eh, de la empresa, empresa, ¿Vea? Sino que tiene que ser también, eh, personal. Acá, a la parte donde aparece su foto, o está la letra de su nombre, tenemos lo que son las aplicativos de lo que es, eh, de lo que es Gmail o Google, ¿Sí? Acá. Nos bajamos con el scroll, ¿Vea? O si usted gusta, aquí tenemos lo que es la barra de desplazamiento, donde podemos manipularlo y tenemos todo lo que es las diferentes aplicaciones que nosotros tenemos acceso, con tener una cuenta de Gmail o de, o de, eh, de Google, ¿Vea? Y acá está Classroom, ¿Vea? Le damos un clic ahí en Classroom y automáticamente aquí verán ustedes un montón de, 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 de cursos, a los cuales yo doy la capacitación. Entonces, usted, si es un, es el primero en Classroom que usted tiene, solo va a encontrar uno. Pero, si no, eh, si no, pues, solo va a encontrar todo lo que usted está, eh, afiliado con su cuenta de Gmail. Por ejemplo, tenemos acá el de Microsoft Excel básico, que es el que nosotros tenemos para ustedes que están acá dentro de nuestra capacitación. Acá nos aparece lo que es Microsoft Excel, el nivel básico, y lo que es, eh, el código de, eh, de este curso, que este código, pues, lo administra nuestra querida compañera, eh, Selma, ¿Vea? Es el código cual, al cual ella se refería, nosotros somos el veintiocho siete catorce setenta y uno cero dos cero cero treinta y dos pleca veinte veintidós, por si en un dado caso, mi compañera Selma le pregunta, por ejemplo, puedo, voy a utilizar a Walter, mire, y le escribe a Walter, mire, eh, Selma, fíjense que yo tengo problemas con el curso básico, pero Selma, ah, muy bien, dígame de cuál curso, es que yo lo recibo con Liborio, pero yo tengo varios cursos de, de, eh, como se llama, de Excel básico, vea, igualmente, mi otros compañeros instructores tienen también algunos niveles básicos. Entonces, usted le dice, yo soy Walter Ernesto, del curso veintiocho siete catorce setenta y uno cero dos cero cero treinta y dos pleca treinta y dos, que es este que yo estoy, eh, sombreando en este momento. Para que usted pueda, eh, ya, y entonces ya Selma viendo el código de su, de su, eh, curso, ah, ya lo ubica fácilmente en los diferentes grupos que tenemos en nuestro centro de formación de conexión para el desarrollo del Salvador. Ok, acá, en esta primera plataforma, o en esta primera ventana, vamos a encontrar lo que es todos los referentes a las actualizaciones que como instructor, vea, yo tengo, como profesor. Entonces, en el segundo, tenemos lo que es trabajo en clase. Acá usted va a ver diferentes aspectos, va a ver generalidades, acá en el primero, pues, va a encontrar información sobre el capacitador, una guía de usuario de Google Classroom, el cual estoy dando así en una forma, eh, verás, y tenemos también una guía de usuario de Zoom y de la videollamada, por si usted quiere, actualizarse, o tener un poco más de información con respecto a estas dos grandes plataformas. Luego tenemos comunicación, vamos a tener lo que son los foros y asesoría personalizada. Esto lo voy a, ahorita a ustedes no les aparece, porque no lo he, eh, acreditado. Cuando yo los acredite, que ya vamos a acreditarlos, pues, los van a tener. Selma, dígame. Hola, hola, compañerito. Sí, dígame. Solo que, eh, varios ahorita tienen, me imagino, en su computador, el correíto que se les envió ayer de invitación, para que le den clic, porque todavía no han ingresado. Sí, eso lo, eso lo iba a hacer al final de, 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 de explicar Classroom, para que ellos se. Sí, solo que, solo para que, eh, tengan el cuidado de ingresar cabal con su código, como tú lo dijiste, es porque cuando tienen más de una cuenta, por ejemplo, en el mismo computador, pues, el, el rey de la casa, de verdad, los niños están recibiendo, pues, sus clases virtuales, y ya tiene un correo de, del, del pequeñín. Eh, tengan el cuidado de elegir el correo de ustedes, ahí pueden elegir. Igual ya les va a mostrar, pues, eh, el Iborio, para que tengan ese cuidado. Así es, gracias, Selma. E igualmente, ya he tenido casos, vea, gracias, Selma, por, por la participación. Ya he tenido casos de que papás utilizan su cuenta personal para los hijos, de poder, eh, eh, inscribirse en los cursos de Classroom del Ministerio de Educación. Entonces, también hay que tener un poco de cuidado en ese aspecto. Ya vamos a entrar en ese detalle. También vamos a tener la evaluación, vea, la evaluación, una evaluación pre-test, porque quiero saber cómo ustedes están, eh, a nivel de, eh, conocimiento. Y luego entran lo que es actividades del curso. Ahí van a encontrar la sesión número uno, vea, ya dentro de poco, les voy a habilitar el, el material, o sea, el manual que van a tener ustedes, también para retroalimentarse de las clases que nosotros estemos en cada sesión. Siempre va a aparecer lo que es la fecha, vea, y el nombre de la sesión. También, igualmente, el objetivo, vea, y la agenda a nosotros a trabajar. En este caso, pues, aquí está. Y al final, ahorita, como no ven, aquí dice grabación de clases. Aquí es donde yo voy a ubicar el video que voy a subir posteriormente a la clase, para que dentro de la semana usted pueda, eh, accesar y poderse, eh, retroalimentar y, y ver la clase, ¿verdad? Cuántas veces usted tenga la necesidad. Ok. Lo que me, lo que decía Selma, ¿verdad? Tenemos acá, por ejemplo, tenemos este correo electrónico, ¿sí? En el cual, pues, nos invita a lo que es la actualización y, igualmente, lo de Zoom. Lo que nos decía Selma. También tenemos lo que es, eh, la, quiero ver dónde estamos. Acceso de Zoom, invitación a Excel. Eh, ok. En la, en lo que es, en su correo, va a encontrar, vea, va a encontrar lo que es la invitación a pertenecer a, eh, las facilitaciones de, eh, Classroom. Que es este que nosotros estamos viendo ahorita en pantalla. Que se los envió la, eh, formación AT de Classroom. Acá, yo como ya me uní, acá le va a aparecer a usted, eh, profesor, formación AT, y le va a unir. Le va a aparecer en color verde. Usted le da un clic en unir, ¿verdad? Y automáticamente, posteriormente, aquí, porque yo ya estoy en, ¿cómo se llama? En Classroom. Ahí le va a aparecer lo que es la, una ventanita donde les aparece todas las cuentas de Gmail que su computadora tiene acceso. Entonces, es ahí el momento que usted va a elegir, vea, lo que es su cuenta de correo electrónico. Luego, le va a dar una confirmación, vea, y posteriormente, cuando le da un clic en la, en la confirmación, usted va a entrar a lo que es ya la plataforma de Classroom. E igualmente, usted tiene la forma esta de irse otra vez a la invitación y darle unirse para poder accesar a lo que es Classroom de otra forma. Ya no desde el aplicativo, de los aplicativos de, de Google, que es este que está acá, estos aplicativos, ¿verdad? Que ya se los había mostrado, y usted puede accesar también a Classroom. Ahora pregunto. Voy a dejar de compartir para, eh. Ahora pregunto. ¿Todos han podido accesar a lo que es, eh, la plataforma Classroom? Sí. Sí. Ok. Mejor pregunto. ¿Quién no ha podido, eh, unirse a la sesión de Classroom? Es más fácil. Porque Classroom lo vamos a utilizar bastante. Por ejemplo, la otra sesión, ahí voy a subir, eh, lo que es, eh, lo que es el material que vamos a utilizar. Van a bajar el archivo, y ahí es donde nosotros vamos a estar trabajando en cada sesión. Cada sesión vamos a tratar la manera de tener un archivo en el cual lo va a trabajar usted en su computadora, y va a poder accesar a lo que es, eh, al archivo. Y ese archivo lo va a subir usted posteriormente a la clase. Y ese es el archivo del laboratorio que yo voy a evaluar. Si usted no me sube ese archivo, esa nota usted no la va a obtener. O sea, recuerden, si usted, aunque esté en la clase, pero si usted no tiene ese archivo en Classroom, es como si no ha estado en Classroom. Para nota. Nota, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. No, hace un momento todo claro, gracias. Ok, muy bien, Cristian. Yo ingresé por el link que aparece en WhatsApp. Ah, también, ahí también pudo haberlo hecho, del que yo envié. Sí, por el link, entonces no hay problema, estoy... No, pero sí está usted en la plataforma Classroom. Me mandó el link, me mandó el correo, este, pero yo por el, como le digo, por el que ingresé fue por el WhatsApp, no por eso. Adela Alemán, ¿verdad? Sí, tengo que salir y tengo que ver, tengo que ver si ingreso por ahí. No, 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 si ya está en Classroom, ya aquí me aparece usted, que ya está unida a la clase. Ah, vaya, está bien. Vaya, lo que sí, por ejemplo, voy a mencionar quienes me aparecen a mí, que ya están acá. Adela Alexander, Ali Mengíbar, Andrea Lemus, Blanqui Renderos, Celini Cortés, Cristian Armando, Ivania Guzmán, Jonathan Edgardo Callejas, Kenia Noemí González Hernández, Mario Cubías, René Alvarado y Walter Hernández. Todavía me faltan algunos, ¿verdad? Para entrar, como por ejemplo, tenemos a mflores.aguilar. También me falta a Torres. Vea, Torres no me ha accesado a lo que es la plataforma. Perdón, una pregunta. Fíjense que yo ya accesé, pero, perdón, me perdí a dónde es que, cuando ya estamos como en la página principal del Google Classroom y nos salen como los, sus diferentes publicaciones, a dónde es que hay que entrar. Vaya, si gusta, Rebeca, eh, comparta pantalla. Eh, fíjense que estoy del teléfono. Ah, desde el teléfono. Sí. Sí, aquí, aquí, este, para saber, ah, vamos a ver. Desde que, eh, usted ya entró a su, eh, desde el teléfono, veamos. Sí, yo ya me uní, o sea, ya me salen sus publicaciones, pero no sé por qué a usted no le sale que todavía no entró. ¿Cuál es su correo electrónico? Es, permítame, ya me hice, es Torres, ¿verdad? Sí, Red, bueno, R, E, B, K, 7, 4, si no me equivoco, arroba, gmail.com. Sí, porque aquí lo, aquí, aquí la tengo. Ya nos aparece, ya nos actualiza, tienes que actualizar, Liborio. Ah. Porque solo me aparecen dos pendientes, me aparece IG 121866, arroba, gmail.com, pendiente, y M Flores. Son los únicos que me aparecen a mí, y, este, Rebeca, para, eh, contestar su interrogante, en la parte de abajo, de Word Classroom, ¿usted ya descargó la aplicación? Eh, pues, fíjese que, no, creo que no la tengo esta. Ah, ok. Ah, y, este, la clase la está recibiendo desde el computador. Ahorita me he metido en el teléfono, fíjese, porque, y, tengo un problema con la computadora ahorita, pero, ya, la semana, sí. Ajá, pues, entonces, Rebeca, para, o, para los que estén desde, 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 el móvil, eh, hay, eh, tienen que descargar, para poder ver las publicaciones, de hecho, lo pueden hacer todos, si quieren hablar como más a la mano material, pero, eh, hay que descargar la aplicación, desde la Play Store, como cualquier otra aplicación, se descarga la aplicación, y, una vez que ya está adentro, ya le va a aparecer, eh, lo que el Iborio les estaba mostrando. En la plataforma, adentro, es muy, muy similar a lo que él está reflejando, solo que en la computadora, por lo menos, a mí me aparecen novedades, trabajo en clase y personas. Y, en el móvil, le va a aparecer novedades, trabajos y personas. Es, es bastante similar, y donde van a ver todas las publicaciones de él es en el área de trabajos. En el móvil se llama trabajos. En el computador se llama trabajo en clase. De ahí, fuera de eso, todo es igual. Si se fijan, ahorita, en mi cámara, estoy mostrando desde la, desde el, desde la administración de aplicaciones, para poder buscar. Ahí usted coloca, vea, Classroom, y ahí les aparece lo que es el aplicativo. Y usted solo le da lo que es, ahí la opción de instalar, vea, y ahí hace el proceso de instalación de la plataforma Google Classroom, vea, para que pueda tener accesibilidad desde el teléfono. Y, igualmente, le va a pedir una cuenta de correo electrónico, que ahí mismo usted lo va a activar con su cuenta personalizada. Con, y me imagino, que este mismo utiliza, utiliza usted con el teléfono para, para poder utilizarlo. Porque todos los teléfonos inteligentes solicitan un correo de, de Google, vea, de, de Gmail, para poder accesar a el teléfono. Entonces, si es, es el teléfono, vea, ahí, ahí tiene que tener sumo cuidado. Porque si, si en un dado caso lo ha, lo ha incorporado otro correo electrónico, que no es el que tenemos nosotros, no le va a poder accesar a la plataforma Classroom. Vea, tiene que ser ese correo, vea, tiene que ser ese correo, a la cual usted ha sido acreditada, o unirse a nuestra plataforma. Es lo único que tiene que tener cuidado. Tiene que, si en un dado caso, ahí mismo, en, en la cuenta, le va a aparecer toda la cuenta, y abajo dice añadir cuenta. Entonces, otra cuenta. Entonces, le da un clic ahí, y automáticamente usted ingresa el correo electrónico, que es el que corresponde, y la contraseña que también se la va a pedir. Ok, por ahí me dice, quiero ver. Ah, Rebeca, ya dice que ya lo pudo descargar la aplicación, y funciona bien, ya pude accesar. Ok, muy bien. Rebeca, gracias, vea. Entonces, vamos, en este caso, voy a, vamos a, igualmente vamos a tener un pequeño receto, vea, dentro del cual va a ser de 20 minutos. Para que podamos, eh, para que podamos levantarnos, eh, tomar café, vea, o cualquier otra cosa de primera necesidad que usted tenga, tomar agua, por ejemplo, o ir al sanitario, para que usted pueda levantarse y estirar sus piernitas también, vea. Entonces, vamos a tener 20 minutos, por mientras, eh, igual, después de los 20 minutos, ahorita son las 9 de la mañana con 8 minutos. Vamos a irnos al descanso a las 9 y 10, vea, un minuto. Y a las 9 y media vamos a iniciar nuevamente, sin salirse, vea, sin salirse, vamos a iniciar nuevamente ya con el examen de, eh, pre-test, vea, para poderlo yo, eh, acreditar ahorita. Igualmente, pues, eh, comenzar de las 9 y media hasta las 12 con 5 minutos por la, el atraso que hemos tenido para cubrir las 4 horas que corresponde de el curso de participación. Sí, vea, así que, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. No, no, yo, yo, la última, la última vez, para dejarlos tranquilos a todos, pues, ya con Ivorio. Me gustaría saber quién es, quién es Bimóvil, que me aparece acá, que no me cambiaron el nombre. Eh, si puede activar la cámara, porque creo que no nos está escuchando, porque no le veo activado el audio. Eh, y mencionarles a todos, ¿verdad?, que esta primera sesión en particular es, ustedes dicen, ay, ya llevamos una hora y no hemos visto nada de Excel. Lo que pasa es que como es un Excel básico y es una clase introductoria, se tienen que hacer estos procedimientos para que ya a la hora que se esté ejecutando, ¿verdad?, ustedes sepan y ya tengan activada la plataforma, sepan cómo ingresar y todo lo demás. Así que, este, eh, esta sesión en particular, hemos tenido este inicio, por lo que ya les comenté, pero el resto ya van, eh, nosotros nos damos por enterados, correctos, nos damos por enterados de que ustedes ya, este, tienen acceso a la plataforma y comprendieron el uso de Classroom. También de que, eh, tienen, eh, quedamos enterados de cómo se va a manejar Zoom, por qué el nombre completo. Entonces, todo esto introductorio se da en esta hora y después de receso, ustedes ya entran en, en materia, ¿verdad?, con el Excel básico, con teoría, con práctica y ahí vamos el resto de sesiones. Para que, por favor, en la siguiente clase, no vayan a, a decirse ustedes internamente, no, si Liborio otra vez se va a poner a hablar, me voy a conectar a los ocho y diez. No, no, solo esta sesión en particular es así. Estoy leyendo su mensaje, Rebeca. Está bien, gracias, gracias, ya me queda claro, porque me falta aquí un chiquito que lo voy a buscar. Ay, disculpen que yo así hablo, los trata chiquitos de a todos, pero, este, voy a buscar qué pasó con este chico para que se nos conecte, no salirse de la plataforma y quedo a sus órdenes, quedo a sus órdenes. Gracias, Liborio. Ok. Solo, confírmeme, por favor, con una reacción de que todos pudieron entrar a Classroom para no tener, este, los que ya pudieron entrar pueden apagar su cámara y se pueden, ya quedan en receso. Con una reacción de preferencia, este, eso, eso, Rebeca, con una reacción de que pudieron entrar a Classroom, de que ustedes ya vieron el tablón de Classroom, tal como se los mostró, gracias, Ivania, gracias, gracias, tal como se los mostró Liborio. ¿Por qué quiero hacer este ejercicio? Porque al regresar del receso, ya no quiero que se me entretengan en eso. Y si alguien tiene problemas, que se quede en este momento activo aquí, para que Liborio me le ayude a solventar y puedan entrar. ¿Todos se ubicaron en Classroom? Sí. Ok, gracias, Dora. Gracias, gracias. Entiendo que sí, ¿verdad, Liborio? Sí, correcto. Solo, solo el B móvil, B L60, el único. Sí, ahí nos decía, Rebeca, Rebeca creo que era, de que ella está desde dos dispositivos, para que si le puedes cambiar el nombre, por favor, ponle Rebeca Cell, Rebeca Cell, porque dice que por lo de la cámara. Ok. Hola, hola, buenas. Hola, Mario, díganos. Miren, quiero si me comprueben, si ya me pude conectar, por favor. ¿En Classroom? Sí. Permítame. ¿Cuál es su correo electrónico, este, Mario? Mflores.aguila.gmail.com Ahorita que estoy viendo eso, fíjese que a mí no me aparece todavía conectado. No, vaya, Mario, si gusta, y usted está desde, el resto puede quedar ya en receso. Para que se tomen su tiempo, vamos a quedar con Mario, si es el único caso que tenemos. Mario, ¿está desde el computador o está desde el móvil? Desde el computador. Vaya, hagamos el ejercicio, Liborio, con el código. Si gusta, ajá, o oigo, ah, bueno, sí, también, correcto, ahorita. Le voy a enviar un código ahorita. Perdón, perdón, que lo interrumpa, este, ese de móvil no soy yo. Ah, no es usted, ajá, pues ya vamos a averiguar quién es. Es que yo veo, yo vi que como que alguien comentó ahí que tenían problemas con la cámara, porque usted solicitó que esa persona se mire a la cámara, pero pusieron de que, de que no podían, no sé qué. Pero, ajá, ese no es mi dispositivo. Bueno, gracias, Rebeca. Ok. Sí, vamos a averiguar, tal vez es el, el, no le pusieron nombre. Vamos a averiguar entonces, Liborio, con el grupo de WhatsApp. Gracias. Ok. Bueno, eh, Mario, ahí está, acabo de enviar el código en, en el grupo de, aquí en el chat de, de Zoom. Sí, ahorita lo estoy viendo. Ok. Si gusta, eh, compartir pantalla para poderle asesorar un poco mejor. Ahí hay un botoncito verde, aquí en, en, en la parte de abajo. Ah, correcto, ahí está. Veamos, Classroom, clase, dice allá. En clase. No, 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 eh, si gusta, váyase a, 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 Zoom, donde estamos todos. Ya está en Classroom, arriba. Sí. Si nos hace favor, ese, eh, arriba en las pestañitas de arriba, dice, eh, Zoom, WhatsApp, ahí está, dele ahí. Ah, ahí le pide un código de clase, ahí mete el código de clase, proporcione el código de clase, compañerito. Ok, muy bien, ahorita se lo comparto. Ahorita se lo damos. Ahorita se lo envío. Veamos, así se puede. Ahorita. Lo logras ver, Mario, es NF, todo en minúscula. Todo en minúscula, NF. ¿Cuál es el código? Ese, bórrelo, ese, ese, bórrelo, ese, ese código bórrelo es NF. B pequeña, C, E, B grande, cinco. Seis, seis es el final. B grande. Se lo repito todo, para que no nos ahí enchibolemos. Todo en minúscula, todo en minúscula. Repito, NF, B de vaca, ajá, C de casa, E de elefante. B, B de bueno. Seis. Y seis, número seis. Ahora arriba, en esquina donde está su foto, dele unirme. Eso. Y ahí estamos. Perfecto. Ok. Y ahí está en trabajo en clase, en trabajo en clase, que es la segunda pestaña. Dele un clic a la segunda. Arriba, arriba, arriba. Arriba donde dice Liborio Orellana, arriba está trabajo de clase. Donde está mi nombre, el banner, el banner, el banner, arriba, a la par, a la par de donde está ahorita. No, hacia su izquierda. Ahí, lo acabo de pasar. Ajá, ahí donde estaba, lo que pasa es que arriba, ahí debe estar, ese es el código. Ese es el tablón, ese es el tablón, y a la parte dice trabajo de clase. Ahí. Ahí, ahí, y ahí estamos. Ok. Dentro de, a las nueve y media, vamos a comenzar, y ahí ya le va a aparecer el examen que vamos a realizar todos juntos. Excelente, muchas gracias por lo juicio. Ahora, dele un clic en la parte de arriba, parece dejar de compartir. Ok, muy bien. Regresamos a las nueve y media, chicos. Gracias. Gracias, Selma. Gracias. Gracias, compañero. Lo dejo porque tengo que ver otros grupos, y cualquier cosa me escriba. Ok, muy bien, gracias. 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 Hola, hola, hola. Buenas. Buenas. Vámonos incorporando. A ver. Solo mencioné. Eh. Ok. que ya están acá, por favor. que ya están acá, por favor. Presente. Ok. muy bien, Cristian. muy bien, Ivania. Edwin. Ok. Ahí estamos, Mario. Mario. Edgardo. Presente. Kenia, muy bien. Ah, tengo dos Mario. Mario Antonio y Mario Edgardo. Ok. Dos Mario. Dos Mario, cabal. O sea, a uno le, entonces a ni uno le voy a decir Mario, a a Edgardo Edgardo y Antonio Antonio. A ver si no tengo otro Antonio. A ver si no tengo otro Antonio, ¿Verdad? No, creo que no. Solo él. ¿Verdad? Para así poderlo eh identificar. Ya le enseñé la muñequita que dice la élite soy. Hola Marta. Hola Martita. Hola. Hola Martita. Buenos días. Aquí estoy ya de nuevo. Buenos días. Sí, así no estamos dando cuenta que le enseñó la muñequita. Bueno. Bueno. Vamos a iniciar entonces. Entonces eh ya ahora pues ya tenemos lo que es. Acreditado lo que es el examen vea el examen eh prediagnóstico voy a voy a a compartir pantalla. Para comenzar con la prueba pre test. Esta prueba pre test como bien lo saben lo vamos a encontrar siempre en Classroom vean que ahora entrando ustedes a Classroom ya estando ahí en la plataforma vamos entonces a eh muy bien Edwin Alexander eh vamos a trabajar vean tenemos generalidades comunicaciones que todavía no les aparece a ustedes pero ya pronto se les va a aparecer les voy a acreditar. Y ahora sí ya tenemos evaluación y les aparece pre test vea usted entra a pre test y ahí le dice vea que realice eh la siguiente evaluación diagnóstica no afectuar no afectará en nada tu resultado final del curso esto para conocer eh tus conocimientos previos y enfocar las estrategias de enseñanza que quiere decir con esto que eh este examen pues usted por favor no me deje ninguna pregunta en blanco. Si usted no conoce la respuesta coloque no sé o cualquier un comentario que me indique a mí cuál es el nivel del conocimiento que usted tiene. No es necesario que usted lo llene completamente con todas las eh a sacar diez sino que al contrario es para poder yo enfocar lo que es la capacitación y a dónde debo de tomar más en cuenta los atributos y enfocarme más en ese aspecto para cada uno de ustedes. Si se fijan en la parte de abajo del pre test aparece examen básico dos mil trece. Sí. Es un formulario de Google. Le da un clic ahí a usted vea y automáticamente lo que le va a aparecer. Es un formulario en el cual pues dice lo primero vea es el básico dos mil trece examen pre test vea el primer la primera pregunta sé que es difícil vea pero ahí tiene que escribir su nombre completo vea así que Mario Edgardo con sus dos apellidos. Rebeca Raquel con sus dos apellidos 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 y así cada uno de ustedes deben de colocar nombre completo. Vea de ahí pues va a empezar la primera pregunta que es Excel que es una celda y así sucesivamente cada una de las preguntas son diez preguntitas sencillas en el cual pues vamos a tener diez eh veinte minutos. Para poder responder si lo responden en menos tiempo pues mucho que es mejor vea y ahí pues ustedes le dan cuando ya han terminado le dan enviar y automáticamente le va a aparecer que usted ya participó y pues ya eh pueden cerrar esa ventana. Y a mí me va a aparecer en el cual pues ustedes ya ven acá en mi en mi perfil aparecen quince participantes y acá cuando me lo entregan le dan enviar aquí me va a aparecer entregado. Vea ahorita están asignados pero cuando me le dan enviar aparece ya acá usted en su nombre entonces aquí yo le doy un clic y aquí me va a aparecer vea ahorita están los quince que tengo yo ahorita vea y acá en entregado me va a aparecer cero porque no hay ni uno que me ha entregado. Así sucesivamente cada vez que usted me lo envíe pues va a estar ya y poder calificar yo posteriormente y enfocarme lo que es la capacitación. No sé si tenemos alguna pregunta hasta el momento jóvenes. No de momento. No de momento. Vale entonces. No todo bien. Ahí comenzamos entonces la prueba por favor este hacerla la honestamente el posible ¿Verdad? En el cual pues eh sean sinceros si lo conoce si no lo conoce pues no. Y si tienen alguna pregunta que no puedo darle la respuesta con gusto les puedo auxiliar. Quedo a su disposición. Terminaríamos la eh el examen a las diez de la mañana. Gracias. 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 Disculpe una una consulta. Dígame Cristian. y si en dado caso ahorita estoy viendo que hay bastante información acerca de lo que es el examen habría un problema si yo le tomo un screenshot a lo que es el examen y busco toda esta información aparte después de la clase yo por mi cuenta para averiguar qué significa todo y qué es todo y cada uno de los recuerden que todo lo que está ahí lo vamos a ver durante estas 20 horas sí, lo sé, solo que me gustaría tener una referencia quisiera buscar la información previa para yo poder ya tener un previo conocimiento acerca de lo que vamos a ver y no tener tanto problema a la hora de que se esté dando la información también recuerde que le voy a habilitar lo que es el manual donde también va a tener esa información, pero si usted gusta lo puede hacer no hay problema bueno bueno Gracias. 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 Una pequeña consulta. Dígame. Dice que no tengo la parte para donde me sale lo que es la lista de preguntas. No sé si puedo compartir. Si gusta, con gusto le ayudo. Vamos a ver. Presioné en su teclado F5. Ya. Veamos. No le aparece. No le aparece. Qué raro, porque debería de aparecer. Vamos a ver. Dele clic en trabajo de clase otra vez, por favor. No. Que le de actualizar allá arriba mejor. Te voy a. Ah, también. donde están las dos flechitas a la par de la url hay una flechita que tiene está como haciendo un círculo denle un clic ahí también para actualizar ahora sí ya estamos aquí hacia abajo en pre-test ahí está en pre-test abajo y Excel básico, ahí, correcto ok, muchas gracias bueno, aceptar y ahora denle un clic ahí en dejar de compartir gracias para que no me le dé copia a los demás bueno dijiste tu nombre hasta el cual es su nombre recuerden que este examen pues no es evaluado solo es para conocimiento de mi persona para ver cómo puedo enfocar lo que es la capacitación en estos cuatro sábados que nos corresponde terminando terminando la prueba objetiva del pre-test voy a acreditarle lo que es el material de lo que es el manual ya estuvo ok muy bien excelente veamos vamos a ver ok ahorita digo ¿quién es? Alexander Blanking ah, espérenme que ahorita me están modificando bastante Alexander Alexander Blanky Celini Cristian Ivania y Mario Cubías son los seis que me han entregado hasta ahora perdón hasta el momento los examen recordemos que tenemos hasta las diez de la mañana ya nos faltan doce minutos para poder terminar gracias Gracias. 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 Andrea, Kenia y Walter. Ya tengo sus exámenes. Ya no me falta Adela, Doris, Mario y Rebeca. Mario Flores. Ya once, once personas ya tenemos, ya tenemos el examen. Gracias. 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 Ok. No hay problema. No hay problema. Estamos ahí para servirle. Bueno, ya hemos terminado, jóvenes. Ya ustedes tienen en sus manos, en su plataforma Classroom, tenemos lo que es el manual que vamos a estar utilizando en lo que es nuestra capacitación. Bien, ahí en lo que es actividades del curso, ya tienen actualizar y van a tener un apartado que se llama material. Voy a compartir pantalla para que puedan observar. Y acá en actividad donde está sesión uno, al arriba, les va a aparecer lo que es material manual y guías. ¿Verdad? Acá es donde nosotros vemos que vamos a poder tener lo que es nuestro manual de Excel básico, ¿Verdad? En el curso ahí tenemos lo que es nuestra carátula. Ahí está la conexión que es nuestro proveedor de capacitación. Y tenemos, pues, Instaport, ¿Verdad? Ahí tenemos el curso. Acá tenemos lo que son los diferentes aspectos o temas que vamos a estar realizando en lo que son las diferentes sesiones que vamos a tener dentro de lo que es Classroom, ¿Verdad? Perdón, nuestra capacitación. Igualmente, aquí esta hoja en blanco aparece porque si usted lo imprime, para que usted pueda tener a dónde anotar en cualquier cosa que estemos. Porque hay cosas que yo voy a estar explicando que el manual no lo tiene, ¿Verdad? Que son algunos tips, por ejemplo, o algunos procesos que podemos nosotros realizar para evitar tanto procedimiento dentro de Excel. Pero igualmente usted lo puede tener ahí para poderlo imprimir. Acá tenemos nuestro módulo 1, ¿Verdad? Que es explorar la interfaz, navegar y seleccionar en Excel, introducir datos y guardar un libro, y también personalizar la barra de acceso rápido. Es lo primero que nosotros vamos a estar haciendo dentro de lo que es nuestra capacitación. Bueno, igualmente he subido en lo que es, si se fijan, acá tengo lo que en la sesión 1 tenemos un archivo que es de PowerPoint, es una presentación, en el cual pues vamos a trabajar nosotros dentro de ello, ¿Verdad? Voy a activar la presentación para comenzar lo que es nuestra capacitación. Vamos en este momento, vamos a entrar a lo que es la materia ya de la capacitación en Excel. En primer lugar, vamos en esta presentación, vamos a ver tres temas, lo que es que es Excel, generalidades de Excel y la ventana gráfica de Excel. Pero en primer lugar, quiero preguntarles, ¿Qué es Excel? Porque fue la primera pregunta que yo ejecuté en lo que es el formulario. Y para ver, vamos a ver, René, René Arturo, ¿Para usted qué es Excel? Pues, de mi parte, yo considero que Excel es una plataforma que nos ayuda a hacer diferentes acciones, ¿Verdad? Por ejemplo, sacar reportes, creación de tablas, por ejemplo. Eso quizás diría, de mi parte, lo que lo puedo que conozco. Ok, muy bien, excelente. Vamos a ver, Edwin Alexander, ¿Para usted qué es Excel? Pues, es un programa de aprendizaje de desarrollo. Es un programa. De aprendizaje para el desarrollo. De aprendizaje para el desarrollo. Muy bien, excelente. Vamos a ver la participación de las chicas. Dora Alicia, ¿Para usted qué es Excel? Disculpe que no podía quitar el miedo. Sí. No hay problema. Esta es una herramienta que facilita la organización de datos. Ok. Muy bien. Bien. Los tres participantes que hemos tenido, pues, no están en el error. ¿Vea? Cada Excel, sabemos que es un programa. ¿Vea? Y, como programa de Microsoft Office, es el que tiene más complejidad o es el que difícilmente la mayoría de usuarios le tiene miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría le tenemos miedo a la matemática, a los cálculos, a la contabilidad, a las finanzas, en fin. Tantos mitos y leyendas que nosotros tenemos de este programa que se nos genera, ¿Vea? Pero aquí tenemos una breve descripción de qué es Excel. Vamos a ver, Kenia, si nos facilita la lectura de la información que tenemos ahorita en pantalla. Excel. ¿Qué es Excel? Excel es un programa de información desarrollada por la empresa Microsoft y que forma parte de Office, que es una suite informática que incluye otros programas como Word y PowerPoint. Muy bien, excelente, gracias. Debemos de saber que estos son dos que pertenecen al suite de Ofimática, pero prácticamente Office no solo se basa en Word, PowerPoint y Excel. También tenemos Access, que hace poco lo acaban de incorporar a la gran familia de Office. Tenemos Oblux, tenemos también entre otros aspectos que pertenecen a lo que es la gran familia de Microsoft Office. Pero Excel también, aparte, lo podemos definir en tres aspectos muy interesantes, porque como bien les dije al inicio, Excel y todos los programas que nosotros tenemos de Office o de Microsoft, cada versión va dando nuevas actualizaciones o nuevos aplicativos o nuevos contenidos, ¿Vea? Excel. Que van avanzando y mejorando su personalización. Para ello, Excel ahora no podemos encerrarlo en una sola definición. También Excel se divide en tres aspectos, en definición. En primero, como Excel como programa, Excel como herramientas y Excel como aplicativo. Excel como programa. Ya Kenia nos leyó, ¿Vea? Es un programa informático desarrollado por la empresa Microsoft y que forma parte de Office, que es una suite ofimática que incluye otros programas como Word y PowerPoint. Esa es una pequeña definición de lo que es Excel como programa. Excel como herramienta. Excel como herramienta. Excel como herramienta. Esta definición la podemos nosotros categorizar porque es cuando nosotros ya estamos inmersos dentro del programa. Y podemos decir Excel es una herramienta que me facilita la incorporación de datos en una hoja de cálculo en el cual, de una hoja de cálculo en el cual podemos realizar procesos. Cálculos. Y administración de datos. Entre otras actividades. Para solucionar. Un problema determinado. Excel como herramienta. O sea, en pocas palabras, Excel como herramienta es cuando a mí como usuario me proporciona una forma de poder agilizar y encontrar una respuesta a la problemática establecida. Excel como herramienta. Excel como herramienta. Excel como herramienta. Excel como aplicativo. ¿Cómo es esto, Liborio? Excel como aplicativo. ¿Puede ser que Excel sea? Claro que sí. Excel. A partir de la versión 2010, lo que es Microsoft nos incorpora el mundo de las aplicativos. Ahora en día, todo mundo hace aplicativo. ¿Verdad? Entonces, como por ejemplo, el WhatsApp, tenemos Classroom, tenemos Zoom, entre otros aplicativos que nosotros nos facilitan lo que es la ejecución de diferentes actividades que tenemos la necesidad de poder resolver. En cambio, Excel también podemos nosotros tener aplicativos. Como por ejemplo, una macros. Una macros. Vea, que bien lo conocemos. Espero. Todos conocemos. Tenemos entendido que es una macros. O alguien no conoce o no sabe que es una macros. Sería tan amable de dar una explicación, por favor. Ah, ok. Muy bien, Cristian. Ok. Vamos a ver. ¿Qué es una macros? Es un pequeño programa realizado, vea, es un pequeño programa realizado en el lenguaje de programación BBA. B, pequeña, B, grande, B, grande y la A, que su sigla significa Visual Basic Application, o en español, Aplicativo de Visual Basic. Este nos facilita la incorporación de pequeños programas que realizan actividades o procesos a ejecutar. Todos conocemos lo que es el control C. Disculpe una pregunta. Dígame. Es verdad que una macro, bueno, yo en mi trabajo uso para hacer notas, tuve que crear una macro con la información de la nota. Una macro es como la clave que uno usa en lo que es el teclado, que asignan unas teclas, donde uno guarda lo que es la información para como estarla usando de diferentes maneras. Como por ejemplo, yo en el trabajo lo uso que guardo lo que es el contacto, nombre, razón, razón y resolución. Entonces, siempre que aprieto, por ejemplo, F4, F5, ya aparece una macro. No sé si a eso se referiría con Excel. Sí, a eso iba ahorita, Cristiano, pero ya usted casi me lo explicó. Me ahorró la explicación, ¿verdad? Correcto. Correcto. Unas macros son pequeños programas, como lo dije, que me facilitan el abreviar procesos dentro de la herramienta. Como usted dice, F4, ¿verdad? Que lo utiliza usted como para guardar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros en webs, en la web, presionamos F5, ¿qué nos facilita? Actualizar, ¿verdad? Esos son pequeños, pequeñas macros, pero estas macros son realizadas no en Excel, sino que en Visual Basic. ¿Vead? Entonces, ahí es otro ambiente que nosotros debemos de conocer. Para poder realizar una macro como la que usted me acaba de mencionar, debemos de tener conocimiento del lenguaje de Visual Basic. Ya no sería Visual Basic Application, porque entonces sí necesitamos el programa propio de Visual Basic. En cambio, cuando nosotros utilizamos una macro dentro de Excel, ¿verdad? Es como, por ejemplo, el Control-C. ¿Qué hace el Control-C cuando usted lo utiliza dentro del teclado? Copia. ¿Sí? ¿Y el Control-V? Pega. ¿Control-G? Guardar. Correcto. Esas combinaciones de teclas, que para no perder el tiempo utilizando el mouse, nosotros pues más fácilmente que estamos digitando o estamos más utilizando el teclado, solo presionamos dos teclas y automáticamente lo realiza. Dentro de las capacitaciones, las macros las vamos a realizar en la, déjenme ver, en la tercera, en el tercer módulo. Vamos a ver una forma sencilla de poder realizar macros. Y, pero mire, Liborio, me puede decir, este, Jonathan, pero yo no sé nada de programación. Para nosotros utilizar el Visual Blazing Application, ¿verdad? Si usted se quiere introducir más a fondo, entonces sí, ¿verdad? Sí tiene que conocer un poco más de lo que es el lenguaje de programación. Pero aquí lo vamos a ver de una forma sencilla y agradable y una forma tan fácil de poder hacer macros. ¿Verdad? Vamos a hacer macros pequeñas, como por ejemplo, colocar una firma, por ejemplo, en un documento, o en una hoja de cálculo, yo necesito colocar mi nombre, y no quiero digitar todo, todo el nombre completo mío, sino que control, ¿qué? Control L, ¿vead? Yo sé que control L me va a poner Liborio Orellana Amaya. Ya con un formato establecido, color, fuente, tamaño, y todo lo necesario que yo necesito colocar, ¿verdad? O, por ejemplo, necesito crear una tabla. Entonces, con control T, por ejemplo, puedo utilizar esa combinación de teclas, y sé que Excel me va a crear una tabla. estándar, ¿ok? Si ya lo queremos una tabla ya personalizada, entonces es mejor irnos a crear la tabla, ¿vea? Prácticamente, para que podamos nosotros definir cuántas celdas, perdón, cuántas columnas, cuántas filas vamos a necesitar. ¿Vea? Cosas por el estilo es cuando estamos hablando de Excel como aplicativo. Por ejemplo, otro aplicativo que podemos utilizar siempre dentro del Visual Basic es lo famoso formulario. No sé si su empresa, hay veces, ahí con Cristian, voy a tomar el ejemplo que me dio Cristian, ¿verdad? Como, por ejemplo, yo estoy en el formulario y lleno todos los campos, ¿verdad? Que me pide nombre, me pide que genere un código de cliente, la dirección del cliente. Toda esta información, cuando yo le doy guardar, o F5, como lo dijo, F4, perdón, como lo dijo Cristian, es porque cuando yo presiono F4, me guarda en una base de datos la información. Sí, entonces es ahí cuando ese momento de que si le doy un clic en un botón o presiono F4, ese pequeño proceso lo hace una macos. Ok, pero ahorita no se me aplica, vean, no se me vayan a, 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 como se llama, a asustar. Al contrario, nos debe motivar para poder estar en la capacitación y verán que Excel es muy, pero muy interesante y nada complejo. Solo está que usted tenga una lógica abierta y le guste razonar. Porque Excel, si no le puedo mentir, Excel sí necesita que usted comprenda, razone y analice los datos a utilizar. Mario, ¿quería decir algo? Mario, Edgardo. Eh, no. Ok. Recuerde que si usted quiere participar o desea hacer una pregunta, en las reacciones tenemos una manita así, ¿sí? Para que yo en ese momento que vea la manita, entonces me detengo y le doy la oportunidad a usted de intervenir. ¿Verdad? ¿Para qué? Porque si usted no me interviene o no, o si se le genera una duda, ¿verdad? Entonces, en ese momento usted pone la manita de alzar la mano y ahí yo doy la oportunidad de poder, usted me puede, usted me puede hacer la pregunta en cualquier momento. ¿Ok? No se cohiba en el, en preguntar. ¿Ok? Y no se quede con la duda. Ok, acá tenemos, vea, que dentro de Excel, si se fijan, tenemos diferentes escenarios que nosotros podemos trabajar dentro de esta, eh, de este software o herramienta o aplicativo. Tenemos, por ejemplo, uno de ellos es contabilidad y finanza. Es por eso que la mayoría de usuarios le tiene miedo, ¿verdad? En la contabilidad y finanza. Definición de presupuesto, facturación y venta, infórmene, como por ejemplo nos decía Cristian, planificaciones, cronogramas, organigramas, entre otras cosas que podemos, ¿verdad? Seguimientos, por ejemplo... No sé, Cristian, de qué estaba hablando ahí con, con, a quién le estaba enviando la información. Sí, lo que pasa es que vi que había un mensaje donde decía, lo lamento, pero no sé cómo, de qué me salgo del chat. Entonces, solo le estaba explicando a, una manera de explicación de cómo se salía del chat. Ah, Adelita, a ella le estaba diciendo, a Marta. Ok, sí, correcto, es cierto, eh, al final del, de lo que es nuestra, eh, nuestro menú de Zoom, ahí aparece lo que, oh, tres puntitos, también puede, puede utilizar los tres puntitos, ¿verdad? O, donde dice chat, le da un clic también y aparece el chat, ¿verdad? No hay problema. Ok. Y tenemos, pues, uso de calendario, también lo podemos nosotros utilizar para que podamos trabajar lo que es la planificación, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Ahora bien, vamos a estudiar la ventana gráfica de Excel, que también fue una de las preguntas que yo les realicé en la prueba diagnóstica. Acá, si se fijan, esta, esta presentación la tienen ya en Classroom, usted la puede bajar y la puede ver cuantas veces quiera o imprimir o cualquier cosa que usted necesite para poder estudiar y tenerla a la mano, ¿verdad? Me imagino que como empresa hay veces, eh, cuando yo recibo una capacitación, nos envían a replicar la información obtenida. Entonces, ustedes, pues, tienen ya material, ya comienzan a tener material para que puedan, eh, elaborar su propia formación, ¿verdad? Igualmente, ahí estamos disponibles en cualquier cosa que se les pueda nosotros proporcionar. Ok, aquí empezamos en la parte de nuestra ventana gráfica de Excel. Primero, tenemos lo que es la barra de acceso rápido, ¿sí? Esa barra la encontramos en la parte superior izquierda de nuestra pantalla, ¿sí? Bien, esta, esta barra nos proporciona los diferentes íconos de comando que más nosotros utilizamos dentro de Excel. Debe de aclararse que esta barra no es necesario tener 15, 20, 25, 30 comandos, porque lo que se necesita es tener aquellos comandos que más utilizamos dentro de nuestro libro en Excel. Y vamos a hacer una práctica posteriormente de cómo vamos a personalizar esta barra. La siguiente barra que siempre está en la parte superior, en la parte superior centro, tenemos la barra de título. ¿Qué es la barra de título? La barra de título, como bien sabemos, es la barra que nos proporciona el nombre del libro que estamos actualmente trabajando y el nombre del programa que estamos utilizando. Como vemos ahí, tenemos libro1.excel, o virgulilla, o guión Excel. ¿Qué quiere decir? Que el libro que, el archivo que estamos utilizando se llama libro de Excel, libro1. Y el programa 6 es, que utilizamos es Excel. Dale a aclarar que cada vez que nosotros sin cerrar Excel, abrimos un nuevo libro, entonces Excel automáticamente define a este libro como libro 2. Y así sucesivamente, si vamos creando libro tras libro tras libro, lleva un correlativo hasta que nosotros le ponemos un nombre a nuestro libro. Pero, ¿sabe aclarar que la información, perdón, del nombre, tiene que estar relacionado con la información que poseemos adentro del libro? ¿Y eso por qué? Libro, yo no le puedo poner cualquier nombre. Sí, usted le puede poner cualquier nombre. Pero, por logística y por la forma de ir ordenadamente, debe usted saber que debe de colocarle un nombre que haga referencia a la información del trabajo o a la información de datos que contiene el libro. Como por ejemplo, imagínense, si nosotros somos contadores y estamos haciendo las partidas diarias, Aquí, uno, podemos utilizar el nombre partidas. Pero, aparte de partidas, podemos colocar partidas abril 2022. ¿Qué quiere decir con eso? Que todas las partidas del mes de abril vamos a tener en este libro. Ya en las hojas de cálculo, nosotros podemos colocar primero de abril, segundo de abril, tercero de abril, y así sucesivamente, o trabajarlo por semana. También se puede hacer. Va a depender de la facilidad que usted necesite o realice. Por eso digo que Excel necesita bastante de su cerebro, de la logística que usted va a utilizar para que lleve una coordinación y un ordenamiento de sus libros archivados. Posteriormente, hay una barra que casi nadie la menciona y que no es algo que se puede decir que es de vital importancia. Todas las barras, todas las, ¿cómo se llama? Ventanas de Windows las tiene. Que es la parte donde yo estoy moviendo ahorita mi mouse. Esta parte superior, uy, perdón, superior derecha de la pantalla del Excel. ¿Dónde están los íconos? Minimizar, maximizar o restaurar y cerrar. A esta barra se le llama barra de manipulación. ¿Pero por qué se le llama barra de manipulación, Iborio? Ah, porque nosotros podemos jugar con la forma de cómo podemos visualizar nuestra ventana. Por ejemplo, podemos minimizar, eso quiere decir ocultar en la barra de tarea. Maximizar o restaurar será, si yo lo tengo en una forma pequeña y le doy maximizar, lo vamos a expandir. Y si le doy restaurar, lo va a volver al tamaño original de apertura del libro. Y el último, que como todos lo conocemos, es cerrar. ¿Esto qué quiere decir? Cerrar todo el libro completo de nuestro programa de Excel, que es la X. Luego, en la parte posterior, tenemos lo que se le llama cinta de opciones o barra de opción. Esta cinta de opciones nos facilita las diferentes pestañas. Ahí les preguntaba yo, ¿qué es una pestaña? No es la del ojo, sino que la pestaña, pues, ahora voy a dar la definición de qué es una pestaña. Pestaña es el apartado de la cinta de opciones que tiene como por objetivo organizar diferentes comandos en grupos personalizados según su especialización. Como por ejemplo, ahorita tenemos en el ejemplo de la ventana gráfica, tenemos la pestaña de inicio. La pestaña de inicio posee diferentes grupos de comandos, como por ejemplo, portapapeles, fuentes, párrafo, perdón, alineación, número, temas. O sea, o estilos, crear y estilos. Esos son los pequeños grupos. Cada grupo lo tiene, cada porción de grupo lo tiene definido Excel y abajo aparece el nombre. En la parte donde está el apartado, que es como si fuera una llave o tiene una pleca, tenemos, por ejemplo, portapapeles. Portapapeles que tiene como comando cortar, copiar, copiar formato y pegar. Y así sucesivamente, cada grupo posee diferentes comandos. Las pestañas que nosotros tenemos es, perdón, archivo, en primer lugar, archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmula, datos, el otro es ventana, vista, ayuda, ¿verdad? Y hay otras pestañas que Excel posee, pero que no están acreditadas. Que nosotros también vamos a ver en el ejemplo y en el ejercicio, como nosotros podemos activar dichas ventanas, dichas pestañas, perdón. Luego, en la parte posterior de la cinta de opciones, tenemos lo que es el cuadro de nombre, que es la parte que aparece acá. Miren, cuadro de nombre. Vean, aquí está el puntito, que es el cuadro de nombre o barra de cuadro de nombre. Esta nos proporciona el nombre de la celda activa dentro de nuestra cuadrícula. Si se fijan, en el ejemplo tenemos acá una celda que está en alto relieve de color verde. Eso quiere decir que, si nos fijamos, la celda es la I11. Y es la que nosotros, el cuadro de nombre nos la está proporcionando. I11. Si damos clic en otra celda, perdón, nos va a proporcionar otro nombre. Y así sucesivamente, cada vez que nosotros activamos una celda con un clic, nosotros lo podemos ver el nombre en la barra de cuadro de nombre. En la parte siguiente, a la parte cuadro de nombre, tenemos lo que es la barra de fórmula o URL. ¿Qué quiere decir con esta barra? Aquí es donde nosotros incorporamos a las celdas los datos que nosotros necesitamos realizar dentro de cada una de las celdas. O direcciones, ¿verdad? ¿Qué queremos incorporar? Fórmulas, ¿verdad? Sintaxis, entre otros aspectos que nosotros tenemos. Ahora, quiero preguntarle algo a alguien de ustedes. Veamos, ¿a quién le preguntamos? Walter, Walter Ernesto. ¿Me podría decir usted cuáles son los tipos de datos que existen en Excel? Perdón, los datos. ¿Cuáles son los tipos de datos que existen en Excel? No sé. Muy bien. Veamos. Berta, Andrea, ¿usted sabe cuáles son los tipos de datos que existen en Excel? ¿Qué es lo que veamos? Veamos. No, pero puede responder por el chat, no hay problema. Ahorita, Berta tiene problemas con el audio, ¿verdad? Por eso, si usted tiene problemas con el audio, puede utilizar el chat, por mí, no hay problema. ¿sabe la respuesta cuáles son los tipos de datos que existen en Excel, Berta? Perdón. Ok. ¿Alguien de ustedes conoce la información? ¿Quién la comparta? No sé si refiere a textos numéricos, fechas, horas lógicas y fórmulas. No sé si hay... Sí, pero solo son dos tipos de datos que podemos nosotros introducir en Excel. Oh, bueno. ¿Sí? Sí, eso lo tenía más o menos como la idea. No, pero no estamos tan erróneos, ¿verdad? No estamos tan... Porque lo que usted me dijo, todos esos se organizan en un solo grupo. Y los otros en otro grupo. Son dos grupos del tipo de datos que nosotros podemos introducir en Excel. A ver, René, ¿quería decir algo? No, no, iba a decir algo similar a lo que mencionó Cristian, pero ya vi quién es. Ok. Los dos tipos de datos que nosotros podemos introducir en Excel son alfanuméricos y numéricos. Son estas dos clasificaciones de datos, como le explicaba a Cristian. Pero, mire, y entonces, ¿una fecha qué es? ¿Verdad? ¿Qué es una fecha? Ah, la fecha, cuando nosotros introducimos una fecha, ese es un dato alfanumérico. A ver, si yo le coloco 50 dólares, ¿qué es eso? ¿Qué tipo de dato es? Y volvió, ah, 50 dólares es un dato numérico. ¿Sí? Los alfanuméricos, voy a dar la definición de lo que es un dato alfanumérico, los datos alfanuméricos son todos aquellos datos que no se pueden realizar un cálculo con ellos. Yo pregunto, ¿una fecha se puede hacer cálculos? No. No, ¿verdad? Con los años, sí, ¿verdad? Si usted pone 1999 menos 1, por ejemplo, menos 0001, el año primero, ¿qué le va a aparecer? Una resta, 1998. 1998. Ahí sí, pero porque solo introducimos el año. Pero, hay funciones que nos facilita, por ejemplo, para saber cuántos años tiene Ivania. ¿Vead? Solo le pregunto, el año de su nacimiento y, con la función, puedo colocarle dentro de la función el año de Ivania y automáticamente me da la respuesta. pero ese no es un cálculo y estoy utilizando lo que se le llama sintaxis, no fórmula. Debemos de también comprender qué es una fórmula y qué es una sintaxis. No es lo mismo. ¿Ok? Porque hay veces nosotros confundimos lo que es fórmula con sintaxis y ese es un error que todo lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. ¿Verdad? Entonces, porque, comprendanme, ahorita lo que son por primera vez que están viendo Excel, hay veces uno le dice, no, es que hagamos una fórmula y a la vez puede ser que están haciendo una sintaxis. como, por ejemplo, la autosuma. A ver, ¿quién me puede decir la autosuma es una sintaxis o es una fórmula? Los que conocen la fórmula. Los que conocen. ¿Mandé? Yo creo que es una fórmula. René me dice que es una fórmula. A ver, ¿quién más? ¿Quién apoya la noción de René? Aquí estamos para aprender, ¿verdad? Si nos equivocamos, está bueno que nos equivoquemos aquí y no en el trabajo. ¿Ok? A ver, ¿alguien apoya la noción de René? ¿O lo dejan solito? Fórmula. Fórmula. Edwin dice que es fórmula. Muy bien. ¿Alguien más? ¿O alguien me dice lo contrario? ¿O todos apoyan? A ver, Cristian. Yo lo apoyo porque en realidad no sé qué es. Lo voy a apoyar porque es mi compañero de curso, ¿verdad? Esa es la actitud, el trabajo en equipo, ¿verdad? Todos en el barco o todos en el mar, ¿verdad? Pues lastimosamente no es una fórmula, es una sintaxis. Porque cuando nosotros utilizamos la autosuma y usted revisa en la celda que usted ha colocado la autosuma aparece igual suma paréntesis el rango que está utilizando o que usted ha señalizado para hacer la suma y cierra paréntesis. Una fórmula es aquella que tiene como primordial la separación de argumentos por medio de operadores matemáticos. Si ya aparece la crucita, el guión, el asterisco, la fleca, la virgulilla que es la que aparece para exponenciación, ¿verdad? entonces ahí se convierte en fórmula. Pero si utilizamos lo que es el nombre de una función y los argumentos que van a estar involucrados dentro de la función, eso se le llama sintaxis. vemos como ¿se le llama? Perdón, ¿puede repetir? ¿el qué? ¿la sintaxis? Sí, por favor. Vale, es la sintaxis es el nombre de la función paréntesis los argumentos que van a estar involucrados en la sintaxis y cierro paréntesis. Sí, es verdad, ahorita que estaba bueno, hice una búsqueda y sí me parece que es una sintaxis porque lleva unos ciertos datos agregados. Correcto, pero si ya le aparece a usted dentro de la sintaxis, por ejemplo, hagamos ¿cómo es el cálculo de un promedio? A ver, ¿quién me lo puede decir? Yo tengo entendido que se puede usar la autosuma, pero también hay una fórmula para sacar un promedio. claro, pero sin saber qué es fórmula y sintaxis, matemáticamente, ¿cómo sacamos un promedio? Allá en noveno, octavo, séptimo grado, ¿cómo sacamos el promedio? Se suman los datos y se divide entre el número de datos. Muy bien, Rebeca, excelente, ¿verdad? Como lo acaba de decir Rebeca, es la sumatoria de los valores dividido entre el número de valores. Así sacamos nosotros el promedio. Eso es una fórmula y como lo dijo René, ¿verdad? Cuando utilizamos la función promedio, entonces ahí utilizamos lo que es la sintaxis, porque ya no es necesario contar todos los datos, ah, vaya, si es desde la A5 hasta la RMC 5, se imagina estar contando cuántas columnas tenemos dentro y dividir, no, entonces lo que hacemos es igual promedio, abro paréntesis, coloco el inicio de donde va a comenzar el rango, dos puntos y la finalización de la celda que comprende el rango y cierro paréntesis. Él automáticamente me saca el promedio. Entonces nos facilita la sintaxis, nos facilita los procesos matemáticos o cálculos matemáticos que realizamos manualmente. Entonces, toda esta información es la que nosotros introducimos en la barra de fórmula, volviendo nuevamente a lo que es la ventana gráfica de Excel. No sé si tenemos alguna pregunta hasta el momento, jóvenes. No, no. ¿Todos vamos claro o nada nos ha quedado claro? Porque también puede ser eso, ¿verdad? Digo que viendo de nuevo la clase se le entiende. ¿Por qué? Que también dígame si usted si la forma de cómo hablo a veces no me entiende. También usted puede decirme, mire, Liborio, replique, replique, por favor, replica para que yo pueda volver a decírselo, ¿ok? Porque hay veces se me va se me va a mí este cómo que se llama la noción y hay veces como tengo los cuatro módulos siempre me voy como que si a ustedes ya conocen prácticamente Excel, entonces hablo un poco más técnicamente pero se me olvida que hay veces básico, intermedio, avanzado, hay veces en el avanzado estoy hablando bien básico y me mire, Liborio, eso está muy básico, ¿verdad? Entonces hay veces uno se 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 descoordina pero igualmente ustedes me podrían decir, ¿verdad? Ok, barra de fórmula lo hemos visto, ¿verdad? Que es la incorporación de los datos que podemos introducir en Excel veíamos que son dos tipos de datos los datos alfanuméricos y los datos numéricos y poco a poco todo esto que yo hablé anteriormente de la sintaxis de la fórmula todo esto lo vamos a ver ya de la segunda sección en adelante porque también vamos a conocer lo que es la jerarquía de operadores que también es necesario que usted la conozca porque para realizar fórmulas debemos de conocer cómo Excel lee en una forma sistemática las fórmulas y la sintaxis porque todo lleva un orden aquí no se cumple la famosa información de uno más uno es igual a dos entonces en Excel no se cumple ese dicho que tenemos en matemática porque no podemos decir una celda más otra celda es igual a la tercera celda porque va a depender de la información que tenemos ¿verdad? ok seguimos con los diferentes barras y nos vamos a ir en la parte inferior derecha de nuestra pantalla y tenemos en primer lugar la barra de etiqueta ¿qué es la barra de etiqueta? es la que vemos acá en esta parte que tengo el mouse ¿verdad? ahí es donde está la flechita la barra de etiqueta esta barra me proporciona las diferentes hojas de cálculo que posee mi libro ¿verdad? todo cada uno de los libros que nosotros creamos en Excel la barra de etiqueta nos va a decir cuántas hojas cómo se llama cada hoja y toda la información que nosotros le incorporamos al libro por medio de nuestras hojas luego tenemos ¿verdad? lo que es la barra de desplazamiento la barra de desplazamiento es la barra que me permite poder movilizarme en torno a la cuadrícula de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo son las dos barras que parece una L invertida que acá nos podemos mover de izquierda a derecha y en la parte horizontal de arriba hacia abajo ¿ok? ahí tenemos por ejemplo aquí está la barra de desplazamiento horizontal y la barra de desplazamiento horizontal perdón vertical y horizontal posteriormente en la parte de abajo tenemos lo que es en color verde en este caso yo lo tengo color gris tenemos la barra de estado ¿qué es la barra de estado? la barra de estado nos proporciona la información que tenemos dentro de nuestro libro cuántas hojas cuántas palabras cómo se llama cuántos caracteres en fin toda esa información lo vemos en nuestra barra de estado y si nosotros estamos trabajando ahí aparece también en breve en pequeña palabra listo ¿qué quiere decir? que eso pues ya tenemos nosotros la información actualizada igualmente antes en las versiones de menores del 2000 quiero ver del 1000 del 97 hacia abajo esta barra de estado era bien 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 notable bien notable ¿por qué? porque cuando guardábamos se veía una barra que iba llenándose en el proceso de guardar no sé si alguno lograron ver esta barra de guardar en la barra de estado que se iba auto llenando para indicarnos el proceso de guardado en cambio en la actualidad usted le da control G y ni ve ni seña ese proceso pero ahí nos aparece posteriormente en la parte derecha tenemos lo que es la barra de visualización o icono de vista acá tenemos tres tipos de icono de vista en esta barra tenemos la vista normal la vista impresión y la vista de salto de página cada una la vamos a ver diferentemente cuando estemos trabajando en los libros ya en Excel esto que quiere decir si se acuerdan antes con Excel el dolor de cabeza era imprimir porque los márgenes a veces jugaban chueco y nos imprimía bien feo en nuestras impresoras ahora tenemos la vista de impresión en el cual nos da gráficamente la hoja con las barras de regla y nosotros podemos centrar o manipular la información según como queremos que aparezca dentro de nuestras hojas nos facilita un montón ya esto lo podemos obtener desde la versión del 2010 en adelante si tenemos versiones del 2010 hasta aún el 2003 lo tiene del 2003 hacia abajo casi ya difícilmente lo tendría y finalizamos con la barra de zoom la barra de zoom pues que nos permite poder mostrarnos el acercarnos o alejarnos de nuestra cuadrícula que quiere decir con esto ahí tenemos dos signos el signo menos que significa cada vez que yo le doy clic en ese signo menos aparece lo que es la el alejamiento de la de la hoja de cálculo o la cuadrícula y el signo de más es el que nos acerca más para aquello que somos para aquello que somos como se llama que tenemos deficiencia en nuestra visión o sea en nuestra vista para que podamos nosotros ver más de cerca y poder leer o trabajar dentro de lo que es la hoja de cálculo y finalmente tenemos la cuadrícula la cuadrícula que es la incorporación de filas y columna las columnas están representadas por las letras del abecedario y las filas están representadas por lo que es los números reales y ahí terminamos lo que es nuestra nuestra presentación ¿verdad? no sé si tenemos alguna pregunta hasta el momento no por el momento no gracias no por el momento no ok vamos a a a curiosear un poco nuestro manual ¿sí? con el módulo uno aquí tenemos si se fijan aquí lo primero que nos enseñan es cómo podemos nosotros accesar a Excel esto para mí no es tan 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 fácil ¿verdad? para uno que ya ha trabajado pero lo tengo que expresar ¿verdad? porque estamos en un nivel básico y debemos de saber son diferentes formas de cómo podemos nosotros accesar a nuestro Excel en primer lugar ¿verdad? dentro de nuestra va dentro de nuestro escritorio podemos nosotros tener lo que es el acceso directo a Excel ¿verdad? también tenemos el acceso directo en la barra de tareas lo podemos anclar acá ¿verdad? y tenemos lo que es en el menú de inicio que es la ventanita de Windows que aparece en la parte superior izquierda de nuestra pantalla ahí lo que podemos nosotros hacer es por ejemplo buscar Microsoft Office vamos a ver aquí lo tengo 2013 y acá están todos cada uno de los programas que Office tiene vean tenemos Publisher tenemos también Oblook Excel Access tenemos por ejemplo Colección tenemos Suite entre otros que también pertenecen a la gran familia de Office en este caso aquí tenemos Office 2013 en mi computadora tengo Office 2013 y tengo también Office 2016 ¿verdad? porque algunas capacitaciones que doy también me exigen darla en el 2016 en este caso las empresas que ustedes pertenecen son del 2013 le doy un clic acá ¿verdad? y lo que hace es empezar a abrir el programa de Excel ok aquí tenemos lo que es la ventana de inicio si se fijan en la parte derecha de nuestra pantalla tenemos lo que es todos aquellos documentos de libros de Excel que hemos abierto recientemente en la parte derecha tenemos todo lo que son los formatos estándares vea que nosotros podemos utilizar en Excel ya formas formatos que ya están preestablecidos como por ejemplo tenemos acá un tenemos un balance de situaciones un calendario tenemos un organigrama un informe semanal entre otros aspectos que nosotros tenemos aquí aquí está el calendario ya nosotros no podemos simplificar nuestra nuestra historia y ya no tengo que ir a crearlo desde el principio sino que ya lo tenemos en diferentes aspectos como podemos hacer un calendario también si queremos ir aprendiendo como hacer una tabla dinámica como un formulario y aquí los sugerencias y trucos pero en este caso vamos a darle un clic en libro en blanco vamos a darle un clic en libro en blanco por favor confírmeme si todos ya hemos accesado a excel por favor si ya ok muchas gracias Edwin ya ok Ivania estoy dentro firma ok Cristian Kenia ya ok Walter ya ok muy bien los demás ah ok Karen ya medio listo también Mario Antonio ok muy bien Dora también es que estoy también viendo los de como que se llama los del chat ya René me dice que también ya ok ya estamos todos o alguien no ha accesado mejor dicho si alguien no ha accesado que hable ahora o calle para siempre porque también deseo que todos vayamos en el mismo plan vea y no nos quedemos atrás alguien tiene dificultades para accesar excel si no es así bueno vamos entonces ese es el primer libro que usted va a subir en excel ok vamos a hacer la primera práctica en este caso yo necesito que usted haga una captura de pantalla haga una captura de pantalla y la pegue en la primera hoja de cálculo que usted tiene en esta forma ahí si aquí lo único que vamos a hacer es hacer un poquito más pequeña vean que lo que hago es en este puntito o lo puedo minimizar puedo en el zoom ahí está en estos puntitos vean que el mouse se convierte en una flecha de doble filo de doble flecha lo que hago es hacerlo un poquito más abajo ok la ubico más o menos en esta dirección que comience desde la celda F vean F y tenemos las filas 6 desde la F6 ahí es donde nosotros vamos a trabajar vean cuál va a ser el ejercicio que vamos a hacer ahorita vamos a lo que es a colocar los nombres de las barras si por ejemplo voy a dar el primero en este caso vamos a colocar acá en este más o menos esta altura por ejemplo acá y aquí le vamos a colocar barra de acceso rápido si barra de acceso rápido vamos a bajar un poquito para que se vea y así sucesivamente usted por ejemplo en el siguiente acá barra de título sí y finalizamos la demostración acá barra de manipulación ok posterior posteriormente usted seleccione por ejemplo la que sigue la puede colocar acá en este que se direccione a donde está igualmente esta que está acá en la siguiente lo puede poner acá la que está acá igualmente cada una de las partes las van a colocar en lo que es nuestra cuadrilla para esto vamos a tener 10 minutos vamos a tener 10 minutos para poder realizar voy a dejar de compartir para que puedan a ver Ivania si para tomar la captura a la pantalla usted está en una laptop o está en una pc de escritorio en laptop en laptop veamos tiene que buscar por ejemplo la tecla que diga o infoprint o algo por el estilo que son de las son de los botones de especialización disculpe sería tan amable de compartir pantalla o solo para tomar un screen para obtenerlo de ejemplo para ver cómo lo ok muy bien ahí estamos quitéla quitéla compartir para que no les dificulte a ustedes trabajar en su computadora ya subo muchas gracias ok muy bien ahí tenemos la captura de pantalla o también si no encuentra puede puede irse a google coloca ahí pantalla gráfica de excel 2013 baja la baja la imagen y la pega en excel también también puede ser si así gusta a las 11 con 5 minutos vamos a a terminar dígame dígame mario edgardo disculpe si sé que medio se me extorsionó el audio de la computadora no lo escuché que lo que quería que hiciéramos en la tabla de excel perdón ok voy a compartir pantalla de nuevo para explicárselo mario si se fija vamos a hacer una captura de pantalla de la ventana gráfica de excel lo vamos a pegar como pegamos una captura de pantalla con control v ok de ahí lo que hicimos fue reducir un poco la ventana o sea la imagen y lo que vamos a hacer es colocarle como tenemos aquí el ejemplo los nombres de las barras que hemos visto ahorita yo coloqué tres ya que la barra de acceso rápido la barra de título y la barra de manipulación que son las tres las otras que ya usted ya las vimos usted las va a colocar en una forma que muestre por ejemplo la como se llama esta si ya se acuerda le coloca acá que me haga dar la pauta de que usted se está refiriendo a esta porción de la barra igualmente aquí hay otra barra esta que está acá por ejemplo esta que tenemos acá en la parte siguiente la puede colocar acá y así posteriormente todas las diferentes barras que existen en excel bueno enterado gracias ok bueno para quitar la manita en mario otra vez en reacción vuelva a presionar la manita para quitarle ok tenemos diez minutos para hacer esto o sea casi a las once con cinco minutos vamos a retro regresar e igualmente algunos de ustedes le voy a pedir que compartan pantalla para ver sus trabajos y igualmente cualquier duda me la pueden hacer y con gusto se la muestro les ayudo yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta, no sé cómo hacer la captura de pantalla ¿Usted está Jonathan en lo que es laptop o PC? Laptop En este caso con las laptops son diferentes botones dependiendo la marca que tienen ¿Qué tipo de laptop tiene? ¿Una? Dey Dey Quiero ver cómo le puedo decir ¿Tiene usted identificado la tecla de bloqueo? Creo que una forma en la que se le podría explicar es que mandaron una foto del teclado de la laptop al grupo de WhatsApp Gracias Cristian Lo más Si puede usted hacer eso ahorita Jonathan para poder ver qué tipo de teclado tiene De acuerdo Sí porque hay teclado cada laptop tiene diferente tipo de teclado y uno hay veces no No O si gusta puede buscar usted la ventana gráfica de Excel en Google baja una y la pega Voy a mandar ahí Ah ok está bien Una pregunta Dígame Tenemos que poner siempre con como con flechas ¿Dónde están esas palabras? No, no, no Así como así como lo hice yo sin flechas si se fijó no puse no puse flecha flecha Bueno, muchas gracias Con tal esté en el lugar en el lugar más cercano y propicio ahí ¿Verdad? Veamos ¿Verdad? 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 Suprimir, pin, inicio No sé si en las letras azules le dice ahí Porque hay unas letras que no se ven Ajá, se ve borrado En las teclas inicio, pin, insert, ¿qué dice abajo? ¿Jonathan? Sí ¿Qué le dicen las palabras en las teclas de inicio, fin y insertar las palabras azules que aparecen en esas teclas? A la parte de F12 De F2 me dijo, perdón F12 Tengo otra opción que él podría incluso en donde irse a donde es insertar y hacer un screen clipping de la pantalla F12, inicio, pin, insertar, sub, sub, dice Acá, en esa Y las letras azules, ¿qué dicen? Esa, abajo En ese, en inicio, pin y insert P6 Este como que está en inglés Pues esa es la que dice PRT, SC Sí Solo que tienes que presionar antes la tecla abajo por donde está la de Windows La FN y después esa Y te la puse arriba De acuerdo, gracias Yo creo que esta ya me pasó el tiempo No, pero no hay problema También otra de las opciones, como decía Christian Tenemos acá, por ejemplo, en la pestaña insertar Tenemos acá lo que es Captura Acá Solo que si él va a hacer lo que es la captura de pantalla Que es cortar la pantalla Tendría que abrir otro archivo en blanco Para que le salga disponible ambas pestañas Porque así estaba viendo yo que Cuando le di a lo que es recordar pantalla Solo me aparecía la de Zoom disponible Porque a mí sí me pegó Ah, bueno, en ese Sí, en ese sí te aparece Bueno Ajá Ve Porque lo que hice fue pegarla en la otra Lo que sí tiene que minimizar Zoom Para poder pegarla Y lo único que hice fue pegar acá Y hice la captura de pantalla Ok, solo un minuto más, chicos Para que terminemos Recuerden que esto lo tenemos que hacer Y este es uno de los ejercicios que vamos a subir Posteriormente a nuestra hoja de cargo A nuestra clase Vamos a ver Le vamos a pedir a Veamos 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 A quién le pedimos Kenia Si nos muestra su trabajo, por favor Aunque no lo haya terminado Ahorita, permítame Ok 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 Muy bien Vean el trabajo de Kenia Ahí tenemos la barra de acceso Barra de menú Barra de fórmula Barra de desplazamiento vertical Barra de Zoom Barra de desplazamiento horizontal Muy bien Barra de estado Barra de etiqueta Muy bien Le faltan Dos, ¿verdad? Todavía Tres Le faltan tres Kenia Ah, no Quiero ver Le faltan tres Cuatro Cuatro Le faltan Le barra La cinta de opciones Eh El cuadro del nombre La cuadrícula Y La barra de visualización Son las cuatro Que le faltan a usted Ahorita lo termino Va Ok Muy bien Gracias Bueno Veamos Mario Antonio Si nos muestra Gracias Kenia Si nos muestra su trabajo Por favor Eh Mario Antonio Sí Ahorita Ahorita Ok Esas son las que Recuerden No sé si hay más Veamos Vamos a Verificar Veamos Tenemos barra De acceso rápido Barra de títulos Barra de manipulación Cinta de opciones Barra de herramientas Muy bien Cuadro de nombre Filas Sí Correcto Hojas de cal No No es hojas de trabajo Ahí es Barra de etiqueta Y aquí Barra de etiquetas Sí Ahí Ahí Columnas Si quiere Póngalo Abajo De cuadro De nombre Abajito De cuadro De nombre Porque Como que La parte De donde Debemos Demostrar No va Ahí Un poquito Más abajo En la siguiente Celda Ok Muy bien Barra de estado La barra de estado Sí Colóquelo Ahí donde Acaba de poner Donde Donde estaba Esa Correcto Ahí va La barra de estado Posteriormente Ahí puede Colocar La barra De visualización Porque son Los tres botoncitos Que están arriba Que es la que le falta Serían estos De aquí Sí Correcto De ahí En la parte Siguiente Ahí donde Tiene ahorita La barra De zoom Aquí ¿Verdad? Sí Barra de zoom Le falta también La barra De desplazamiento Horizontal La barra De desplazamiento Vertical Y la cuadrícula Sería Esta No Más arriba Ah No Ahí sí está bien Ah Barra de No No Es de desplazamiento Solo Plaza de desplazamiento Por lo que hay Porque usted tiene Cabalito Las dos Las dos En el mismo En el mismo lado Y Quiero ver Barra de Manipulación Acceso de Rápido Cinta de Opciones Barra de Herramientas Sí Estamos Todas Muy bien Gracias Gracias Mario Gracias Y finalizamos Con Veamos Cristian Sí Ahorita Lo estoy Terminando Ok Solo Dime unos Dos minutos Más Gracias No 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 O No 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 Gracias. Ok, ya lo tengo ahorita. Ok, vamos a ver, compartamos, por favor. Hasta allá. Veamos. Bueno, barra de menú, ¿cuál es esa, Cristian? La barra de menú sería esta de aquí. No, esa barra de menú ya no se utiliza en la ventana gráfica de Excel. Por eso está la barra de la banda de opción. O sea, todo eso complementa lo que es la barra de opciones. Sí, esa la utilizábamos cuando no había cinta de opción. Bueno. En aquellos años dorados, ¿verdad? Que en vez de aparecer, y esa es una información que debemos de tener, cuando antes solo aparecían los nombres y en forma de cascada aparecían los nombres de los comandos. Esa se le llamaba barra de menú. Sí, ok. Tenemos cinta de acceso rápido, barra de título, barra de manipulación. Tenemos la cinta de opciones. El cuadro de nombre le falta. El cuadro de nombre. Ajá. Ahí donde está ahorita usted ubicado. Acá. En la celda D14. Ahí puede colocar cuadro de nombre. Aquí. Sí. No, en la D14. D14. Acá sería. No, no. Oh, aquí, perdón. Ah, bueno. Me confundí, perdón. En la hojita, en la imagen estaba seleccionando. Yo, ¿por qué no seleccionaba? Tranquilo, tranquilo. Sí, ¿cómo le pongo? Cuadro de nombre. Cuadro de nombre. Barra de etiqueta, barra de estado, muy bien. Vamos a ver, zoom. La barra de vista, ahí la ha puesto a la parte zoom. Si lo va a dejar así, este, Cristian. Le pongo la línea sin el mano. No, cambie, cambie la posición. Primero es vista y después es zoom. Ahí es vista. Y luego zoom. Para indicar que los dos, los dos están ahí. El orden. Sí, correcto. Y ahí tenemos la barra de desplazamiento y la barra de fórmula. Sí, ¿no? Y les faltaría ahí la cuadrícula. Que la puede poner ahí, donde tiene el mouse ahorita. Sí. Sí, cuadrícula, coloque. Así sería. Sí. Y ahí estamos. Ahí estamos completos. No nos queda ni uno. No. Muy bien, Cristian. Gracias por participar. Sí, ahorita solo que... En la parte de arriba está el botoncito rojo. Muevo el mouse hacia arriba. ¿Acá? Ah, aquí está arriba. Ups, perdón. Gracias. Se oculta automáticamente. ¿Veá? Ok, bueno. Vamos a... Voy a compartir pantalla. ¿Veá? Y ya estando acá, vamos a hacer la práctica de lo que es la personalización de la barra de acceso rápido. ¿Cómo vamos a hacer esta práctica? Primero, si se fijan, acá tenemos lo que es la barra. Estándarmente, a veces tenemos diferentes barras de acceso rápido estándares cuando instalamos Office. Hay veces está deshacer, guardar, hacer, este, copiar, cortar, entre otros. Por ejemplo, en este caso, en mi pantalla, yo tengo, tengo acá, tengo tabla, porque ocupo muchas tablas. ¿Veá? Tengo también copiar. Tengo bordes, porque ocupo bastantes bordes. Cortar, ¿veá? Y tengo negritas, porque sí las ocupo más asiduamente en lo que es mi libro de Excel. Pero vamos a hacer a la par. Si se fijan, aquí aparece una pestañita. Entonces, en esa pestañita nos aparece lo que le decía Cristian. Este sí es un menú. ¿Sí? Anteriormente, en vez de cinta de opciones, aparecía un menú similar al que estamos viendo en mi pantalla. Donde solo aparecían los nombres de los comandos que vamos a realizar. ¿Veá? Entonces, aquí en este caso, vamos a darle un clic donde dice Más Comandos. ¿Sí? En este sentido, aquí aparece lo que es una ventana que se llama Opciones de Excel. Esta ventana de diálogo de opciones de Excel nos abre lo que es la barra de herramientas de acceso rápido. A todos les aparece dos, dos columnas. Donde hasta la parte izquierda nos aparece todos los comandos. ¿Veá? Una lista de comandos. Y tenemos en la parte derecha los íconos de los comandos que posiblemente tengamos dentro de nuestra barra de acceso rápido. Veamos, Dora. ¿Qué ícono le aparece a usted en su barra de acceso rápido? Permítame. ¿Le comparto o solo? No, no, solo dígame. Dígame. Tengo guardar. Ah. Deshacer. Ajá. Y creo que solo esos tengo. Ah, ok. Está bien. Entonces, si se fijan, muy diferente a la que yo tengo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a personalizar nuestra barra de cinta de opciones. ¿Qué vamos a hacer? Voy a seleccionar el primer comando del lado derecho. ¿Verdad? Y acá, entre las dos columnas, están los botones que se dice agregar y quitar. ¿Ok? Vamos a presionar el botón quitar. Y automáticamente quita los comandos. Y así sucesivamente vamos a hacerlo hasta dejarlo en blanco. Vamos a dejar la parte de la columna derecha en una forma en blanco. ¿Todos pudimos hacer ese ejercicio? ¿O alguien no lo pudo hacer? ¿O alguien tiene alguna dificultad? Ya está. Ya está. A mí me parece que no está habilitado. Vamos a ver entonces. Me parece que no está habilitado. Si gusta, comparta pantalla, Ibania. Vaya. Primero, Ibania, denle un clic a donde dice guardar. No, 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 no. En la parte derecha. En la parte derecha. En la parte derecha de la columna derecha. Ahí está. Guardar, deshacer y rehacer. Arriba. Ahí, denle guardar. Ahora sí, miren. Quitar. 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 Y ahí estamos. Lo que pasa que no estaba habilitado era porque se le había olvidado seleccionar el comando. ¿Ok? A ver, alguien por ahí me puso que no lo había podido hacer en el chat. Veamos quién me puso ahí. Ah, Berta. Bertita. Si gusta, Berta, puede compartir pantalla. Para poderle ayudar. Ah, tampoco, Martita. Ok. No, no, para, para compartir, ah, tengo la cámara, la desactivé, eh, de mi cell. Usted está desde el cell con zoom. Ah, vale, ok. Ahí, en, en zoom, en la parte de abajo, aparece un menú, ¿verdad? Donde dice, silenciar, eh, video y todo eso. Hay uno que dice compartir pantalla. Denle un clic ahí, por favor. ¿Verdad? ¿Verdad? Y ahí le va a aparecer una ventanita y denle aceptar. Para poder compartir pantalla. Porque no es necesario tener cámara para compartir pantalla. Si está desde la PC. ¿Verdad? Vaya, en la parte de abajo tenemos compartir pantalla de color verde, verde limón. Denle un clic ahí. Luego le va a aparecer otra ventanita y busque el botón de aceptar que es de color azul. ¿Lo puedo hacer? Ahí está, correcto. Muy bien, Bertita. Vaya, ok. Aquí estamos nosotros. Vamos a ver. Ok, veamos. Inicio. ¿Qué versión tiene usted acá de Excel? Ah, usted tiene 365, ¿verdad? La versión de Excel, 365. Si no me equivoco. Porque ahí la barra de acceso rápido no le aparece acá. Aquí le tendría que auto guardado. La barra de cinta, la barra de título ya la aparece a la par. La de manipulación sí le aparece. Dele un clic en vista, por favor, en la pestaña vista. Ahí, correcto. En la pestaña vista que tiene arribita del mouse. Ahí, correcto. Veamos. Barra de fórmula, línea cuadrícula. Macros. Dele un clic en vista personalizada. Ahí, correcto. No, no tiene activado la barra de acceso rápido. Es por la versión de Excel que tiene usted. En este caso, sí, no, no. Hasta que tenga usted el office, uno de los offices menores al 3.365. Dele un clic en el botón de inicio de Windows. No, no, de Windows. Windows. En la parte de abajo. Para ver si tiene un office aparte de este que tiene usted ahorita. No veo. Minimice la pantalla de Excel, por favor. Del Excel que tiene abierto usted ahorita. Sí, porque tenemos que hacer una captura de pantalla de la práctica que vamos a hacer. Bueno, si quiere, Bertita, nos, ¿cómo se llama? ¿La realizamos después con usted? ¿Me quedo con usted después? Para no perder más tiempo. Creo que, creo que le tiene que dar clic derecho a la, ahí en la, donde está la, ¿cómo se llama? La barra de títulos. Y no sé si le va a salir ocultar y mostrarla. Ah, la barra de títulos. A la parte, a la parte. A la parte de buscar. Ajá. A la parte de buscar. El libro uno. Ajá. Le doy clic derecho. Ok, Bertita, denle un clic derecho ahí en la parte gris que está después de Excel. Del libro uno, no, al otro lado. Más adelante, más adelante. Ahí, 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 correcto. Clic derecho. Clic derecho. Ahí está. Mostrar la barra. Mostrar de acceso rápido. No, 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 no. Otra vez, no. Ah, cambiar ventana, denle clic. No, 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 no. En la parte de gris, vuelva a darle un clic derecho. No, en la parte gris. En la parte gris de arriba. No, más arriba. No, no, no. En la parte gris, donde no hay nada. A la par del buscar. Ahí, ahí, no. A la par, a la par, en la parte gris, que tiene la par de buscar. No, no le parece, no. Bueno, yo creo que le, ajá, al final, al final creo que le dio ella, de donde está la flechita. No, más a la derecha. La última línea, la última flecha. Ahí está. Denle clic ahí. Personalizar cinta de opciones. Ahí. Ahí está. Ok. Veamos, pero aquí está. Barra de acceso rápido, abajo. Abajo, en la parte izquierda, tenemos general, fórmula, datos. Ahí, correcto. Denle clic ahí. Ahora, muy bien. Denle clic ahí, donde dice cambiar ventana. En la parte derecha. De las columnas. Ahí, correcto. Quitar. Y ahí tenemos. Ahí, hasta ahí, ahorita, hasta ahí. ¿Sí? Ya, eh, ya voy a dar explicación de lo que vamos a hacer ahí. Ahora, en la parte de arriba, hay un botoncito rojo que dice dejar de compartir. Ok, muy bien, gracias. No sé si quién era la otra que me dijo que no podía. Marta. ¿Pudo, Marta? No, 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 no pude. Vale, si quiere, comparta pantalla. No puedo, porque estoy oyéndolo en el cel y estoy viendo cómo se hace en la compu de la empresa. Vaya, si gusta, muéstrame la pantalla de la computadora. Lo que hice antes, dígame que ya se descargó esta cosa. Ay, no sé qué lo hice. Sí, aquí se me perdió lo que hice. Muéstrame, quiero ver para poderle ayudar. Tal vez se le ocultó, lo minimizó. Supuestamente, pero no tengo nada. Ay, Dios mío. Lo que hice fue, lo que hice fue tomarle un screen al anterior, pero permítanme. Vamos a mostrarle aquí. Vamos a ver. Ah, creo que esto no se va a poder. Ya debe haber puesto esto. Quizá. No encuentro ni siquiera cómo. ¿Cómo le muestro esto? Ni siquiera sé. Si no, como utilice la cámara frontal que tiene ahorita. Solo déle vuelta al telefonito. Vale. Esto que esto va a estar difícil. A ver, ¿qué? Ah, ¿qué se hizo la cámara? Ahí la tiene activada ya. Se borró lo que tenía, mire. Ahí había escrito y entonces no sé aquí. Las dos estamos perdidas porque no nos funciona nada. Entonces estamos desde el teléfono y las compas no funcionan aquí. Ajá. Entonces no sé qué hacer. Acércale un poquito más, por favor. Porque no logro. ¿Cuántas hojas de cálculos tiene? Ah, pues ahorita aquí es solo una. Vale. Presione control Z. Esto va a estar medio difícil aquí. O su asistente que le pueda ayudar ahí. Ahí está. Esto es lo que había trabajado antes. Vale. Ahora, en la parte de arriba, ya debe de aparecer la cinta de opciones. Y arriba está la barra de acceso rápido. Hay una pestañita chiquitita donde están todos los comandos y al finalizar hay una pestañita pequeña. A ese dele un clic. Pues no sé si mira. No, es que está muy rijo. Es que está dificilísimo esto. No encuentro la pestaña. Es que la verdad que nos hubiera servido mucho mejor que fuera esto presencial porque no tenemos ni el equipo, ni sabemos cómo hacerlo. Y estamos trabajando y esto así, no sé ni cómo hemos pasado a la mañana, la verdad. Disculpe, Marta. Podría enfocar solo la esquina superior izquierda de la pantalla, por favor, si es tan amable. Solo la esquina superior izquierda. Ahí se ve. Es que como no veo lo que estoy poniendo porque está al revés la cámara. Ve que hay una flechita que apunta a la derecha. ¿De estas? Sí, le va a dar al que está. No, 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 permítame. Va a haber un signo al que está a la par, a la derecha. ¿Este? No, a la derecha. Este. A la derecha un poquito más, pero no la flecha. Es un comandante ahí, exacto. Se le clic. Ahí le tiene que aparecer más comandos. Es la penúltima opción. Nuevo, abrir, guardar. Casi al final, casi al final. En la penúltima opción. Más comandos, sí. 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 Ah, sí. Ahora hay dos columnas. Sí, opciones de Excel. No, no, no. Tiene que decir personalización de barra de Excel. Ah, el primero dice. Acceso rápido. Dice opciones de Excel, personalice la barra de herramientas de acceso rápido. Ahí, denle un clic. Están los dos comandos. Dice. Las dos columnas. Sí, ya están aquí. Dice comandos disponibles. En la columna derecha, donde hay pocos comandos. Guardar, deshacer y. Denle un clic en guardar, por favor. Denle un clic en guardar. 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 Ay, no tiene esto. El primer comando, donde están los poquitos de comando. Ahí, denle un clic. Sí, guardar. Guardar, sí. Ahora ya en medio de las dos columnas está quitar. Sí. Denle un clic. Sí. Oye, otro clic. Otro, hasta que desaparezcan todos. Ah, va. Ya no tengo nada. Ahí estamos bien. No, 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 tranquila. Ya le voy a indicar cuándo. Ya le voy a indicar cuándo. Ya puede poner el teléfono hacia usted. Ay, Dios mío. Es que viera que uno no quiera, pero la verdad es que cuestan estas cosas en el trabajo y sin los medios que se necesitan. Bueno, pues, ¿cómo? Yo sé, yo sé. Pero bueno, ya hemos llegado. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a personalizar nuestra cinta de opciones. Ok. En la primera, en la primera columna, vea, que tenemos acá, donde yo estoy moviendo, vea, están todos y cada una de las, de los diferentes opciones de comandos que tenemos. Igualmente, en la parte de arriba, tenemos las pestañas que comprende nuestra, nuestra hoja, nuestro libro de Excel, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, inicio, insertar, diseño de página, fórmula. Si yo selecciono alguno de ellos, vea, vamos a irnos a insertar, ¿sí? Vean que el grupo de comandos cambia totalmente. Todos estamos en pestaña insertar. Sí, insertar celdas. No, vea. Yo le di un clic acá, en la primera opción, donde dice comandos disponibles. Ahí en este, en este cuadrito gris, que es una pestañita, aparece un menú, y acá está pestaña insertar. Le da un clic ahí. Es que de un solo, solo me tira, después de, de comandos disponibles, me aparece comandos más utilizados. Bueno, en esa parte, en esa parte, al final, hay un cuadrito gris, de esa barrita. ¿La ves? ¿De una flechita hacia abajo? ¿De una punta de flecha hacia abajo? No, es que, es que, es que me metía, me sale comandos más utilizados, y de ahí, ¿qué tiene que decir? Me dice, pantalla, pestaña insertar. Ajá, pestaña. Insertar, ya la llegué. Gracias. Ok, todos, ¿todos estamos bien hasta ahorita? Vamos entonces a seleccionar tabla. Vean que los comandos están colocados en orden alfabético. Busquen tabla, solo tabla. No tablas, tabla. ¿Todos lo hemos encontrado? Sí. Ok, ahora, en la parte de inmedio, le damos un clic en agregar. Y ya tenemos un comando agregado. ¿Sí? Sí. Posteriormente, vamos a agregar uno que más ocupamos también, que hay veces, por dificultad del teclado, ¿verdad? Se nos dificulta algunos caracteres o algunos símbolos, que no los encontramos. Ahí tenemos, en la parte de arribita de tabla, aparece símbolo. Le doy un clic y le doy agregar. Ya tenemos dos. Luego, me voy a la pestaña inicio, siempre en más comando, en comandos disponibles, ¿verdad? Y voy a utilizar bordes. Vamos a buscar el, el, el comando bordes. Aquí están, miren. El comando bordes, solo bordes dice. Y le damos agregar. Vamos a utilizar también en este, ¿verdad? En este, en esta pestaña, copiar. Vamos a buscar copiar, ¿verdad? Copiar. Lo vamos a agregar. Y vamos a utilizar también, el comando, filtro. Y le damos un clic en agregar. Repito, los comandos que debemos de tener es, tabla y símbolos de la pestaña, insertar. Y de la pestaña inicio, debemos de tener bordes, copiar y filtro. La pregunta del millón, ¿quiénes no lo han realizado? Yo, no, no, ya, 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 ya subo. Perdón, hoy sí. Ok, muy bien. Qué bueno, excelente. ¿Alguien más? Una consulta. Dígame, Cristian. Estaba viendo acá, que como usted mencionó, que están ordenados alfabéticamente. Yo estoy buscando en la letra F, lo que es filtro, y es la única opción que no me parece. Sí. Es que creo que estás en pestaña de inicio. Sí, en ese estoy, pero no sé si tendría que cambiar de pestaña de inicio o alguna otra pestaña. Vamos a ver, si quiere, voy a dejar de compartir. Comparta pantalla, Cristian. Ahorita. Ahorita. Veamos. Estoy acá ahorita. Váyase al final, por favor. Acabado. Veamos. Suba poco a poco. Portapapeles, pegar. Puedo insertar fuentes. Aquí está la letra F. Ajá. Pero no le aparece. No sé si aquí tendría que ir en otra pestaña. Veamos pestaña de inicio. Creo que, si no me equivoco, puede estar en revisar. No, tampoco insertar. Yo creo, yo creo que puede ser que te funcione algo que me sirvió a mí, que en la que dice All Commands. No sé si has buscado ahí. ¿Dónde, perdón? Vaya, ahí está la pestañita del drop down menu, ¿verdad? Ajá. Ajá. Ahí a mí me salía una que era All Commands. All Commands. Ya le hice clic. Ajá, todos los comandos. Arriba, arriba de macros. Ahí. Ajá. Búscalo ahí por la letra F. Yo creo que sí, puede ser que sí lo encontré, porque sí encontré una que yo no encontraba. Siempre con la F. Sí, aquí está ya. Aquí está. Ahí está. Filtro sería. Sí, filtro. No, filtro. Filtro. Permítame. Sí. Solo sale filtro avanzado, filtros. Filtrar. Filtrar sería. Hay dos. El primero. Ya. Ok. Gracias. Muy bien. Ok, tenemos filtrar, que es el último, ¿verdad? Ok, si se fijan, en la pestaña ahorita no ha cambiado nada, en la pestaña de acceso rápido, no ha cambiado nada. Entonces, cuando le dé un clic en aceptar, va a cambiar automáticamente. Le voy a dar un clic en aceptar y vean, el acceso rápido, la barra de acceso rápido cambia de la que usted ha tenido. ¿A alguien no le cambió la barra? ¿O a todos le cambió la barra? Sí. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? En la hoja número dos, le vamos a dar un clic en la hoja número dos. O si no tiene hoja dos, aquí hay un simbolito de más en un círculo. Le da un clic ahí para que le cree una hoja número dos. Le ponemos en la barra de etiqueta para que le agregue una segunda hoja de cálculo. Pero si tiene cinco, pues igualmente lo puede dejar. No hay problema. Entonces, ahí lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es hacer una captura de pantalla. Y la vamos a pegar en esa hoja de cálculo. En este caso, en este ejercicio, lo que vamos a hacer es colocar los comandos en esta, en esta, en estos, son dos, cuatro, cinco. En esta celda, desde la C6 hasta la G6. Los comandos que hemos colocado acá, que serían tabla, símbolo, bordes, copiar y filtro. Van a colocar los nombres, ¿verdad? Tabla, símbolo, bordes, copiar y filtro. Copiar era, ¿verdad? Sí, copiar. ¡Gracias! 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 ¿Quiénes ya realizaron el ejercicio? Yo casi. Ok. Ok. Serían cinco, ¿verdad? Tabla, símbolos, borde, copiar filtro. Sí, correcto. Ya subo entonces. Ok, muy bien René, muy bien Cristian. Ok, Mario, Antonio. Ok, en estos últimos minutos, por favor, me colocan sus cámaras, por favor, para que quede comprobación que ustedes han estado en la capacitación. Ahí en el menú de Zoom, ahí está la camarita. Está bien, aquí está Blanqui. ¿Permitir? Permitir. Ay, que entre Blanqui y yo estamos haciendo de tripas corazón aquí. Hola, Enrique. Está bien, trabajo en grupo, trabajo en grupo. Solo que el examen, el examen final no lo van a hacer en grupo. No, de casualidad que estamos las dos aquí. Ok, muy bien. Vamos a ver, Ivania, Mario y Bertita. Ok, ya tenemos ahí a Mario, ya tenemos ahí a Ivania. Solo nos faltaría Bertita. Ah, creo que Bertita. Ah, Bertita sí no tiene cámara, según tengo entendido. Pero tranquila, Bertita, no, 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 no se, no se aflija. Bueno. No, 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 así está bien, Bertita. Ya, ya comprendemos ya ahí que usted acaba de actualizar ahí. Sabemos que está desde el cell y desde el, y desde la computadora. ¿Verdad? No, no, no tenga problema. Ok. Pero sí, lo bueno es que usted escribe en el chat. Cuando tengamos problemas de cam o de audio, ¿verdad? Eso no es impedimento para que usted esté en la capacitación. Si usted escucha, ve lo que yo estoy transmitiendo, ve lo que estamos haciendo, igual por eso está el chat. Entonces, para que podamos, no por, por esa pequeña deficiencia del equipo en ese momento, dejemos de, 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 de entrar. ¿Ok? Eso, por favor, no se pongan en ese, en ese término para que podamos nosotros seguir adelante. Bueno, voy a compartir pantalla porque ya vamos a, a trabajar. Tenemos dos hojas de cálculo, ¿verdad? Vamos a guardar el libro, ¿ya? Nos vamos a ir a archivo. Le damos un clic en guardar. Y luego en examinar. Y usted selecciona dónde va a guardar el libro. ¿Sí? Puede ser que lo ponga en el escritorio. Lo que yo le recomiendo, vea, si lo va a poner en el documentos. Crea, creé un nuevo, una nueva carpeta que se llame Excel Básico. Y coloca su nombre, su primer nombre, ¿verdad? Para que usted esté enterado o enterada de que ahí está guardando usted los archivos. Le damos un enter y vamos a colocar sesión, el nombre sería sesión uno, sesión uno, ahora es veintitrés del siete del veinte veintidós. Documentos. Ajá, libro uno, pero póngale su nombre. Libro uno, así dijo que se llamara, libro uno. No, 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 la carpeta se va a llamar, la carpeta donde lo va a guardar en documentos Excel Básico con su nombre. Ah, Excel Básico, mándale su nombre. Sí. Y le damos un clic en guardar. Veintitrés. Veintitrés, sesión uno, veintitrés, cero siete, veinte veintidós, todo unido. Recuerden que para guardar un libro o cualquier archivo, cuando nosotros introducimos fecha, no hay, no hay que ponerle la pleca, porque la pleca es un carácter especial que no acepta en el nombre. ¿Por qué? ¿Se han preguntado ustedes el por qué no acepta este carácter? ¿Por qué? Porque la barra de dirección, si nos fijamos, cuando abrimos la, abrimos, por ejemplo, aquí la carpeta, ¿sí? Aquí en la barra de direcciones, esta pestañita significa para Excel una pleca, o sea, división de directorio, por eso nuestros archivos no pueden llevar pleca, por eso les dije que lo coloquen todo unido. Ok. Ahora voy a dejar de compartir y le voy a pedir, en este caso, a Cristian, si comparte pantalla. Pongamos atención, por favor, porque esto lo voy a explicar para que subamos el archivo. A Classroom. Si comparte pantalla, Cristian, por favor. Es decir, yo tengo la idea, solo que... Bueno, entre a Classroom, por favor, este... Ahí está, Classroom. Si no, aquí en los aplicativos lo puede, lo puede llamar, este, Cristian. En los aplicativos de Google. Pero esto se te va a mandar a Classroom. Allá a la par de, a la par de su foto está, está en los aplicativos. Abajo está Classroom. Solo que me lo mande a... No, a su Gmail. Abajo, abajo, abajo. Ahí está Classroom. ¿Ve? Más fácil. Vamos a esperar que aperture. ¿Ve? 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 Ah, eso voy a hacer. Pero que está cargando. ¿Y qué? Ah, ¿será que no está con esa aplicación, con ese correo usted? Este... Sí, el correo que usted tiene, no es el que... Un atajo, Cristian, y para todos. No es necesario colocarle el arroba gmail.com. Ya automáticamente, ya automáticamente, Google se lo identifica. No. 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 Vamos hacia abajo, por favor. Ver material. Ok, veamos qué parte. No, vámonos hacia arriba, por favor. Ahí, denle un clic ahí. No. ¿Qué pasó ahí? Porque es para subir la tarea. Eh, vámonos hacia atrás, por favor. Vaya, denle un clic ahí, este, creo que en los puntitos de sesión, abajo, ahí. Eh, quiero ver. Ahí, denle un clic, por favor. No, abajo. No, ¿dónde está el tema? Qué raro porque no le... Ahí. No, clic derecho, no. Vámonos hacia abajo. Vámonos hacia abajo, por favor. Ver material. Espero que es raro. Denle un clic en ver material. porque aquí debería de dar el acceso a, 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 a poder subir. Y aquí, ¿dónde está la... No. No, es que tiene que aparecer en la parte etiqueta, no, es como comentario que me lo tienen que mandar. No, no. Ahí está. Qué raro lo tiene. No, no lo puedo mandar aquí. Veamos. Básico, Excel básico. No, pero ahí está en tareas pendientes. No, no, ahí. Siempre va a ser en la sesión uno. Siempre, siempre en la sesión uno. Pero no le apareció a usted. No, en persona no, porque ahí solo son los que están inscritos. Vámonos hacia la sesión uno. Quiero ver. Miren, no sé que quizás me equivoqué. ¿Por qué? Es que no, no. Es que al darle clic ahí en ver material, tendría que aparecer en la parte de, en la parte derecha, donde es la clase, para subir contenido. Creo que no está habilitado. Esto porque a mí tampoco me aparece. A mí tampoco. Veamos. ¿Dónde está mi clase? ¿Dónde está? Sí, justamente se está ahí al frente. ¿Dónde está? No sé, ¿por qué se ve en el correo? Yo sí creo que es de Vigorio. No, es de Lili. ¿No? No se me fue, pero no sé a cuál de todos. No, si tienen acreditados. Los tienen acreditados. A todos. Y el otro sí me fue, entonces. Se lo me hubiera salido. Cabal, todos los alumnos. Ahí estamos. Las actividades. Sí. 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 Gracias. No lo logro mandar. O lo hubiera guardado ahí en la compu. Ya. Y en la tarde le acaba como... No se me va, mire. ¿Cómo se sube? Ah, no, en la compu ya está, ¿verdad? Es que en la compu aquí tengo las dos. Pero no se me va para acá. No, es que se lo hubiera mandado así. Sí, ahí me lo mandé. ¿Tú viste el correo en el piso? Sí, es que mandé una para mí y una para él. Miren, pues. ¿Ves? Aquí está. No sé, la verdad. Pero no me aparece que ha caído. ¿Ves? Mira. Qué raro. ¿Ven a la enviar? Mmm. Arriba. ¿Ven a la enviar? Ajá, apresa. Ponga ahí el correo del dinero, ¿verdad? ¿Alta ya? Ya, que es que era. Es que no se... ¿Cuál es ese chino? Sí, es genial. Veamos. Sí, ¿Dónde lo tengo? Dios santo que tremendo es veamos este ahorita acabo de crear uno vamos a irnos a actividades de curso salió ahorita ahí si sale ¿tienen ahí laboratorios? sí y dice agregar o crear correcto muy bien comparte pantalla por favor Cristian ahora sí mire pero dice ahorita vamos ahorita vamos ahí estamos laboratorio muy bien ver detalles correcto ahí estamos sí ahí añadir o crear añadir o crear archivo de ahí bros bros bueno lo importante es que está ahí en esa compu guardada ahí está Cristian el archivo que hemos creado ahí está sesión uno ahí está abrir y ahí lo tenemos vean ahí está ahorita se está cargando si es si ya usted lo terminó Cristian si ya lo terminó le da entregar si no solo le da ah bueno ya lo terminó sí va ya lo terminó Cristian no le va a hacer modificaciones ok en ese caso ya ahorita Cristian ya ya envió su archivo si gusta cierre el documento ya lo entregó ahí está ahora cierre veamos si gusta deje de 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 compartir para compartir por favor para que vean el proceso ahora me voy a ir yo al mío vean que acá ah ya tres ya me lo acá ya tengo yo vea los archivos de cada uno de ustedes vean ahorita Cristian Mario y René lo han subido sí esa misma forma de cómo lo hizo Cristian es la forma de que ustedes lo tienen que hacer ahorita me faltan doce personas para poder tenerlos a todos ¿verdad? es el archivo que usted me va a subir hoy hoy el que acabamos de terminar sesión uno veintitrés tercero siete veinte veintidós veamos no se puede según yo ya lo sabía no se puede ok veamos Rebeca ay no se lo puedo abrir este correo en aquí que tristeza Rebeca no está Rebeca no ok veamos no se puede Mario Antonio Mario Antonio hola sí hola sí por eso Dora Dora Alicia Edwin Alexander este es el mío supuestamente ella estuvo ok Cristian Alexander Cristian Armando ya ya lo entregué René Arturo pero no cae nada ya lo entregué Jonathan Eduardo Jonathan Eduardo tómale foto Mario Edgardo yo tengo las fotos yo me atrasé este profe me salí de la reunión voy a escribir en el chat y me quedé en la clase lo voy a voy a seguir pegándolo para subirlo Walter Ernesto Blanca Marina sí tiene audio hola no yo no he hecho nada porque como estoy en el trabajo la computadora de mi trabajo se arruinó tranquila tranquila ahorita solo quiero comprobar para quedarme con los que con los que estamos pendientes Marta Adela aquí está conmigo pero no me veo Kenia Noemi Kenia Noemi ya ya ok Ivania Ivania María ahorita lo estoy subiendo ok muy bien este Karen 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 Sereni vaya entra Marta Google Classroom ok bueno chicos me voy a quedar con los que con los que están pendientes todavía para poderles ayudar y podamos terminar el ejercicio con los demás nos vemos el próximo sábado a las 8 de la mañana siempre tratando la manera de 10 minutos antes voy a activar lo que es la la sala para que se puedan conectar vea y poder tener el acceso rápido siempre va a ser el mismo acceso recordemos que debemos utilizar el nombre completo para no tener problemas con la conectividad nos vemos chicos para ser feliz fin de semana y solo se quedan los que faltan verdad muchas gracias 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 adiós este es uno este es el otro disculpe podría verificar si ya subió el mío porque se tardó un poquito no sé si estos dos son estos dos son pero me falta un el último a ver a ver espérense uno por uno porque todos a la vez no leen pero permítanme vamos a ver quiénes vamos a ver Dora Alicia sí yo quería verificar si ya había subido porque se tardó un poquito y no sé si se entregó ok vamos a ver Dora sí no sí Dora Menjival sí ya la tengo ok bueno gracias no problema bueno Ivania Ivania no sé si ya terminó listo ahorita lo estoy subiendo ah ok ok muy bien muy bien ok Jonathan la verdad sí me ha costado bastante yo me quedé y otro y no lo puedo tomar yo la si gusta Jonathan podemos podemos accesar tener compartir pantalla si gusta para ver a dónde se ha quedado y poderle ayudar para terminar en zoom ahí en zoom abajo dice compartir pantalla ok ahí estamos muy bien veamos no en este caso en la hoja 1 Jonathan tiene que pegar la captura de pantalla eso es lo que me costó y ya ya hizo la captura no no pude hacer la captura por eso es que esta compu no me la puedo váyase denle un click en la pestaña insertar donde dice insertar denle un click a la parte de inicio dice insertar es que me aparecen otras cosas no sé por qué es porque me imagino que le aparece el menú de de zoom ¿verdad? sí vaya si gusta puede moverlo denle un click ahí en el menú de zoom y denle un click sin dejar de presionar lo mueve hacia abajo cuando le aparezca en la parte de arriba ahí denle un click sin dejar de presionar muévalo hacia abajo lo puedo hacer ahí está insertar ya le di un click y insertar pero no le aparece el menú va ahí está ahora veamos si tiene captura no tiene la captura tampoco denle un click en ilustraciones no antes antes está ilustraciones ahí antes ahí denle un click ahí dice captura y le aparece ventanas disponibles zoom recortar recorte de pantalla denle un click ahí no ahora vayas no denle presión escape de su teclado por favor es la que está en la esquina en la esquina va ok y van en la esquina de su teclado en la esc adiós adiós veamos veamos no le aparece qué podemos hacer veamos si no podemos eso tiene quiero ver espérenme tiene el whatsapp ahí el web whatsapp solo el whatsapp en el que estoy inscrito no por eso pero lo tiene en el teléfono si ah no yo pues vaya entonces ahora vaya a ser navegador por favor de whatsapp no navegador de mi teléfono de la computadora ahí correcto abra ahí ahí está dice whatsapp abra una nueva ventana abra una nueva ventana en el símbolo de más denle un clic por favor ahí correcto vaya ahí en buscar coloque ventana de excel no 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 ahí donde está google salgan del escape por favor ahí donde dice buscar en google ahí correcto coloque ventana de excel de jonathan no con c excel del enter en esta de abajo si no solo presión de enter vale hoy en la quiero ver va a utilizar denle un clic en la en la última de esa línea en la última de esa línea en la última ventana de esa línea no 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 de las imágenes tiene la primera segunda tercera cuarta quinta la sexta imagen en la primera línea no la otra la otra la otra denle un clic es que no me da por lo lo demás no denle un clic solo un clic dele vaya ahora clic derecho sobre donde tiene el mouse en esta si clic derecho copiar imagen en la parte de abajo dice copiar imagen si vale denle un clic ahora vaya hacia excel en la en el libro uno libro uno libro uno vale ahora posiciónese en la celda c d6 celda d6 d ahí correcto abajo 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 ahí denle un clic control v control y la v pequeña va ahí está ya la ventana que nosotros hemos hecho si aquí lo que va a hacer es colocar en las partes de la ventana correcto correcto ahí denle un clic y ahí va a poner barra de acceso rápido con mayúsculo como usted guste disculpe ingeniero será que podría verificar si le cayó en el classroom las imágenes porque se lo voy a mandar así porque se le intenté mandar a su correo pero no sé me da un margen de error voy a verificarlo de nuevo y se lo voy a enviar no tiene que subirlo a classroom este martita entonces podría verificar le mandé en imágenes porque no tengo forma o no sé cómo porque es que tomé el screen de la computadora donde trabajé y me lo intenté mandar a mi correo y nunca me cayó en mi correo entonces y mandárselo del correo mandárselo al classroom pero no lo no se puede no sé qué le pasa vamos a ver espérenme en su computadora tiene también este acceso a internet no ese es todo está bloqueado aquí hay cosas que no 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 podemos hacer entonces porque ¿sabe qué podemos hacer este martita con bertita en su casa si tiene acceso a internet sí pero yo llego hasta el lunes a mi casa por eso el lunes en la noche si usted gusta me hace una llamada por whatsapp y lo trabajamos va está bien muchas gracias para que así pueda descansar usted y pueda trabajar tranquilamente igual bertita va está bien muchas gracias le mandó unas imágenes ahí a classroom entonces pero por lo menos para que vea que hice algo está bien no hay problema voy a ver cómo hago porque no sé por qué no me ha caído a mi correo supuestamente se fue pero no me aparece va ok ok está bien no hay problema me da margen de error entonces voy a verificar después correcto sí está bien igualmente bertita usted me manda un mensaje primero y dígame qué día puede y a qué hora para yo más o menos ubicarme la hora que yo pueda yo pueda atenderla vaya muchas gracias muy amable ya saben a ver jonathan sí vaya mario no sé mario edgardo mario edgardo hola dígame no sé si necesita algo usted ahorita estoy trabajando el cuadro este maestro bueno lo que voy a hacer es finalizar finalizar la sesión y vamos a trabajar con whatsapp con video llamada voy a hacer una video llamada jonathan para seguir con vos vaya oye va pues chico deja de compartir jonathan por pa en la parte de arriba aparece un botoncito rojo dale un clic ahí donde dice dejar de compartir la que moviste la que moviste hay un botoncito rojo ahí está muy bien entonces vamos a trabajar por medio de whatsapp para finalizar la sesión oye nos debemos de salir entonces yo ahorita lo voy a sacar ok va pues chivo pues la sesión chico